¡Suscríbete al canal! Y Kirby como Putito Ahora sí Bienvenidos a una nueva edición de ¡Catchi Luppi! Con la yella y el yello ¿Cómo están? ¿Ahora sí o no? ¿Cómo están? ¿Ahora sí? En realidad no Yo no tengo idea ¿Qué habrá sido? Una pelusa en la En la colegia Una pelusa No sé Mira, nosotros Una pelusa Nosotros usamos esto, mira No nos mueve mucho Es que callé todo Esto Esto es lo que uso Es un Zoom H1N Es un producto Japonés Son malos, son japoneses Japaní Pero no Pero es el que usamos nosotros Para poder tener micrófonos Cada uno ¿Cachai? ¿Ah? ¿Ajá? Entonces Entonces de repente falla la otra vez ¿Por qué que nos escuchamos Como cuico o así? ¿Está gordura? Igual La apagamos, lo desconectamos Lo conecté en otro USB Y ahí se arregla ¿Cómo estáis, monona? Bien, monona Oye, estamos en esta oportunidad Día viernes ¿Por qué viernes, Maruco? No sé ¿Por qué viernes? ¿Por qué viernes? Ay, ya sabís ¿Por qué es viernes? ¿Cómo por qué viernes? Porque mañana Tú tienes que hacer cosas Pero yo también Y yo también Tengo cosas que hacer mañana También tengo cosas Pero aparte que tú Mañana ya terminas súper cansada Y estar haciendo Es como lo obvio Sí, tengo visitas Así que Sí, está bien Que nos vamos el viernes Está bien Está bien Sí, está bien ¿Cómo están todos? ¿Cómo están en el chat? Saludos a todos los que están acá Apareciendo, chiquillos Como siempre Acá acompañándonos Oye, les pido algo Si ya No nos vayan a spoilear Nada de por favor De que no vi Porque no hemos visto Hoy día absolutamente nada Sí, bueno No se van a poner longis Con los spoilers Porque si no Nosotros los Ah, los baneamos de una No, pero Pero eso No vayan a decir nada Oye Saludamos ahí El que Al chuncho H2 A Cristian Ayami A la Javiera Besito a la Javierita Al Chico Terry Al Closbloody A Cefamecina A Gustavo Jorquera A Mr. Bowie A Osvaldo Muñoz Gallardo Mira Al chuncho A Chico Terry Al Chico Terry Yo le voy a saludar Al Chico Terry Está bien Bueno, a todos los que ven llegando Esta noche, viernes Decidimos sacarlo El día viernes De hecho hace un rato Estaba viendo luchitas Con parte de la comunidad De Discord De Colemono 569-2116-6549 El número Recuerdenlo Agreguen Agreguen a Colemono En su celular Y también Ahí se un punto Con slash Colemono La mejor manera De apoyar a Colemono Mira que linda Las transiciones Ahí ya Las transiciones Hoy día ¿Qué vamos a hacer, hermano? ¿Qué vamos a ver hoy día? Hoy día vamos a hablar De programas Antiguos Ahí se llama La TV del pasado La TV del pasado Qué linda Y el tinta Ahí en la pantalla Ahí abajo En la TV Mira Profesor Rosa Guruguru Y el Tío Valentín Uy A propósito de algo ¿Qué pasó? Lo que pasa Es que este Este fin de semana Es El Fin de semana Donde se celebra El Día del Patrimonio Entonces Yo Había O sea Como un sorteo Lo que iban a hacer Iban a regalar Entradas En el Duog De acá de Maifú Para ir a ver Al ¿Cómo se llama? Al Tío Valentín Al Tío Valentín Mira Pero parece que Parece que no me la dieron nada ¿Cómo que no te la dieron nada? No, porque uno tenía que participar Pues yo Postulé Para que me dieran el tras Pero Pero no Oye, pero hay Hay actividades Este fin de semana Aparte lo del Patrimonio Sí, pero yo quería También hay Ferias Friki También hay Hay carretes personales Para cada uno Esto va pasando bien Este fin de semana Sí, hay ciertas cosas Lo que pasa es que yo quería Ir a ver al tío Al tío Valentín Al tío Valentín Bueno, pero es Monkey No, oye Por cierto ¿Qué es el segundo Cachilupi que hace un Casa Nueva? Segundo Second The second The second The second The second Cachilupi Oye, mira Maru Sí, pues si las traje Esa la semana pasada Porque se suponía Porque se suponía que Íbamos a hacer Cachilupi la semana pasada Sí, podíamos hacer Cachilupi el sábado pasado Pero por temas de cansancio No pudimos Yo estaba Para lo oye La Maru estaba Pero destruida No, no Yo estaba Tirada en la cama así No, ya Nada Vuelve a callar Oye, ¿sí cuánto Que no ves tele tú? Sí, ver tele Como cuando uno Veía tele antes Porque la tele Para nosotros Cuando éramos chicos Era como el internet Hoy día para todo el mundo ¿Cachai? O no Así como sentarse A ver tele abierta Permiso Van a sacar una Una sandía Yo creo que Los últimos programas Como que vi Fueron algunas teleseries Así como sentar Tengo que haber visto Mecano Así las últimas weas Que vi Así como De verdad Sentar viendo weas Ya después Que veía Ni las teleseries Pescaba uno El comienzo es duro Después ya Baja Oye Estos son dulces clásicos Son chicles Terriblemente ácidos Pero Ya después Pues son frutas Hay de naranja Hay melones Y el otro Un limón Buenísimo El de naranja Está bueno Por ahí Yo creo que En esa fecha En 2006 Las últimas Vistas de tele Así Como a la vieja escuela La gente Hace cuánto Dejó verte En el chat Para ir leyendo Creo que sí Claro Mecano Esa época Sí como mecano La wea del bus En TVN El último pasajero El último pasajero Esa wea ¿Cachai? De ahí en adelante Como que la tele Para mí Empezó a ir en picada Ese cupé Yo veía ese cupé Porque estaba El pececillo Felipe Cabello Felipe Cabello Me caía mal En ese entonces Felipe Cabello En esa época Era como Su último Su última Su última rutina Después de cambiar Después de De cambiar Considerablemente Su humor Adaptar su humor A los tiempos Que son ahora ¿Cachai? Ahí era bien Detonado Sí Hablando La base La burlada De todo No estaba en el No, ese bueno Era así Sí, eso A mí me da la pena Porque Podríamos ver Así como Analizamos Cómo está En la época Un ratito más Vamos a regresar El pececillo Porque nosotros Vamos a partir Con otras cosas Porque nosotros Veíamos cuando chico ¿Qué veías tú Cuando chica? Cuando chica Chica Y podía ver tele Bueno Veía Pipiripa Obviamente Qué grande Pipiripa Mira Le tenía Ahí la mano El tío Roberto Nicolini Tío Roberto Nicolini Qué grande El tío Roberto Nicolini Patio Plum También bella Patio Plum Y el del perrito El perro Lenteja Donde tenemos La canción Nosotros Sí Pero nosotros Sacamos Perdona Perdona La canción De Cachilupi La sacamos Del perrito Del Patio Plum El Patio Plum Mira Ahí está El tío Roberto Tío Roberto Bueno Tío Roberto Nicolini Gran personaje De muchos De nosotros ¿Qué será de él? De hecho Yo siempre Me gustó Más Roberto Nicolini Que el Marcelo Cachurio Roberto Nicolini Es el weón Más Sencillo Que voy a encontrar En tu vida De los weones Que estás en la tele Porque el Cabezón Marcelo Era más pesado Que la chucha Pero Pipiripao Vamos a ir de inmediato A un juego telefónico Para que tú nos llames Vamos a hacer el mismo juego telefónico Aquí nos llames Sí Juegos telefónicos Hacían de Bueno yo no me acuerdo Estas cosas en todo caso No yo tampoco Yo me acuerdo Los monitos Porque este era el espacio De ver monitos Fueran como De hecho el otro día Retuiteé La TV de los ochenta Creo que se llama En Twitter Y que salía Por ejemplo Una foto De la programación En el canal Y Pipiripao Tenía como Tres horas Tres horas y media De bloque De monitos animados Y decía Monitos animados Daban Pipiripao En el UCB Me habitaban ahí Todos esos Del festival De los robots Con Pipiripao Sí Después volvían Está el Fantasma Blé Está ahí Pero claro Como dicen en el chat De pronto Nicolini Es terrible cuico Si se sabe Bueno Nicolini Tiene un hijo El hijo es terrible cuico También Hay un guan de derecha Pero sé que es súper sencillo El loco Al lado de por ejemplo Que es El cabezón Marcelo Que es un guan Totalmente desagradable Y No era tan pesado Con los cabros chicos Pero Marcelo sí Marcelo es un guan Desagradable Todos los que me han dicho Así que han conocido El cabezón Marcelo Los llevaban En el colegio Los papás A cachureo Y igual Los trataban Como las huevas Puta Mi sueño era Ir a cachureo Mi sueño Pero mi sueño Era más bacán De conocer A profesor Rosa Me encantaba Profesor Rosa Grande profesor Rosa Grande profesor Rosa Sí Profesor Rosa La balada Loosa Con Etergente Llevo a Cali Encelo lindo que es No Esa hueá Esa es la versión Ordinaria del tema Esa es la versión Ordinaria del tema No sé que venía Yo me sabía esa parte No sé si había Algo ordinario Ahí La verdad No pero ordinario Ordinario Mira aquí está No dejémosla ahí nomás Aquí está el festival De los robots ¿Qué tal en eso entonces? Pues bueno Con pipi y baba El festival de los robots Daría el vengador El Capitán Futuro La máquina del tiempo La máquina del tiempo Capitán Futuro La máquina del tiempo Era mi favorito Después también daban Iron Man 28 Iron Man 28 Me encantaba Yo me creía el pendejo Yo siempre decía Uy Algún día voy a hacer Cosa de los chicos Tienen un control remoto Y debajo de la tierra Va a salir un robot Así Y voy a manejarlo Con mi control Alucinado Qué lindo Qué lindo Qué lindo Otra época Otra época Terrible Cosas nuevas Bueno Cosas nuevas ¿Vis? No sé Se echaba de menos Todo esto Así ¿Así como? Como la tele Que realmente Daban ganas de ver tele Ahora ¿Qué veía en la tele? ¿Qué veía en la tele? Aparte de una cagada De teleseries turcas Mala Y teleseries repetidas Porque yo entiendo Muy bien De que hubiera Unes teleseries muy buenas Y que sí Podrían repetirse Pero bueno No te podías quedar En el pasado Repitiendo las teleseries Todos los años Ya para ¿Qué más? Dan matinales Y dan noticias Noticias Estaban las noticias Con esta señora Que se Bueno la tele está muerta Esta señora Que se murió O sea más Era súper así Como Muy Muy piduca Esa era De nuestra época No me acuerdo O sea El programa era bueno 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 Y entretenido Aquí está la máquina del tiempo A ver si te acuerdas Era el programa maravilloso Bueno Sí o no Que era bueno ¿Te acuerdas? No Qué buen tema Con el ¿Cómo se llama el caballero que lo has cantado? El Memo ¿Qué tal Memo? El Memo 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 Ahora está todo cagado El Capitán Memo De hecho lo fuimos a ver varias veces ¿Tú fuiste cuando fuimos a la... A la... ¿Cómo se llama? La aventura se recordarán En la mar Ahí está huevando De cómics y todo Películas Comic Con Chile Mmm Ahí tú conmigo El Capitán Memo Memo No Memo Capitán Memo Y cuando ya vuelvas Nos vas a contar lo que fue Güeyón Estáis dejando a las zorras Ya ahí sí Que se estaba cayendo acá Por malo Pero mira Capaz que ahora no escucha voz Sí Se acabó Se acabó Se acabó No Se acabó Se acabó Se acabó No El Capitán La Mercedes Ducci ¿Se acuerda? No No se ha muerto Esa señora Es otra de la que yo estaba hablando La Ratabadi Güeyón ahí Qué buen tema Capitán Memo Capitán Memo ¿Cierto? Los copias No Si no hay tanto Robo y rico De estas güeyas Si en realidad No es que No Fue una güey Nintendo Caga No Si ponemos algo En Nintendo La güeya Caga Cecilia Serrano ¿Qué pasa con la Cecilia? Se murió La Cecilia Serrano No lo sé Cecilia Serrano Capitán Qué Memo Me acuerdo que una Sí falleció Viste Que ella tenía una enfermedad Orígida Mira Para mostrarte Para que vean La No murió Pero está enfermada Dice Patricio La Duce Fue la directora Del 13 Cuando daba Los Sims ¿No te acordás hermano? Ella sí A Cecilia Serrano Ella Ella Con ella Nosotros nos informábamos Todos los días En esa época Antes Preparando ahí Los útiles Para el otro día En el colegio Los cuadernos Sí Ella tiene una enfermedad Súper brígida Lo único que yo me acuerdo ¿Cachai? Brígido Bueno Escuático Porque en esta época Nosotros Y lo comentaba el otro día En redes sociales Espenca Ver Como muchas de las figuras Que nosotros Veíamos cuando chicos Pues ya se empiezan a morir Se empiezan a ir El otro día Se murieron Como tres famosos El tecladista de Pechmow Creo que fue Cierto El de Jess El baterista de Jess ¿O no? Y otro loco más Ah El actor El actor También Oye Eduardo Cruz Johnson También Con ella Eduardo Cruz Johnson Hacía noticias con ella Mira Aquí está Hay que darme un vaso Ah perdona Eduardo Cruz Johnson Mmm Verdad Mira Mira aquí está Ah que viejo Aquí estaba joven Mira Este guan Se bronceaba así Pero Después tuvo problemas De plata ¿De lucas? De lucas Así como que Por problemas de lucas El loco Como que empezó a cagar Eh Y Eduardo Cruz Johnson Los sábados Después de los monos Con ese bronceado Perpetuo Ese Patricio Sí poan Ahí estaba bronceado Él así Y se iba Gubada Toda Bueno es que ganaban Mucha plata En esa época De ellos Voy a botar el chicle Porque la hueá dura No La mansa corbata Ahí se encacha Otro tiempo Otro estilo Oye pero si Todos esos estilos Están volviendo igual Así que Están en su apogeo Están en su estilo Los 80 90 No yo no me pondría una corbata No Ese tipo de hueá No Pero hay ciertas cosas Pero mira esa camisa Con ese cuello Ay yo lo encuentro bonito ¿En serio? Sí No me gusta Que sea blanco Nada que ver Sí Bonito Y las mangas Ojalá también Fueran blancas No De seguro son blancas No se ven No Por supuesto Oye pero Pipiripao Profesor Rosa Hoy día Profesor Rosa Se mueve harto En En redes En redes O en rec RecTV Ah pero esa ¿Cómo se llama La mansión rosa? No 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 RecTV Ah en RecTV Sí po Ah verdad chiquillo Hay buen canal Para ir a Para que la depresión Nos pegue Hay buenos programas De hecho hay programas Incluso está Más música Más música ¿Cachai? Uy más música Con la Sandra Tiza Sandra Tiza No 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 es Sandra Sandra Tiza No No es Sandra ¿No es Sandra? No Andrea Tiza Andrea Tiza Bueno yo soy Sandra Andrea Tiza Andrea Tiza Es buen canal El recTV Sí es buen canal Buen canal Ah Y puro hay nostalgia Y concha tumba Incluso dan este El del Pollo Fuentes ¿Cómo se llama? Venga conmigo Venga conmigo Oye venga Venga conmigo Era la raja Bueno Sí Era un buen programa Venga conmigo Era un tremendo programa Tremendo programa Sí Llegaron hartos famosos De hecho en los noventas Ochenta y noventa Vinieron hartos famosos Grandes de la época A nuestro país Sí Había un buen artista ¿Cómo se llama ese programa Que daba los martes En la noche Y que llegaban artistas Bacanes así como Martes 13 Martes 13 Martes 13 Estaba el Viva el Lunes También que llegaron Viva el Lunes Harto famoso Mira Sí Oye fue igual Una buena época de tele Es que ahí lo Había Lucas Bueno Bueno Gente De invitados Martes 13 Cacha tú El general El martes 13 Cacha esa güeya ¿Cómo se llama esta mina? No me acuerdo Esta loca Tuvo problemas Con drogas Bueno Todos los actores En esa época Eran Puta Habían caletas Y bueno Metidos con drogas Así dirigidos Sí Con cocaína Con las drogas más duras La Pilar Cox Ella es la Pilar Cox Pilar Cox Ah Ahí con el búho Con el ¿Cómo se llama? Javier Miranda Sí Todavía Está bien Javier Miranda ¿No? No sé Si está Está bien Sí Maravilloso Sí Yo insisto Bueno Qué programas Bueno Maravilloso Que era lindo Que chavida Es que era Es que era Esa güeya 92 decías La dura 92 No puede ser 92 ¿Es de 92? Yo tenía 10 ¿Sí? ¿Ya estaba Esta canción? Sí La gente vacilaba caleta El general Se vacilaba caleta ¿Vos cachés que este güeyón ahora es evangélico? Ah Ya está igual que Juan Luis ¿En serio? Después se retiró así como de la... Hizo un retiro Y se encontró con Dios Se encontró con Dios El buen camino Después de cantarle a los dulces A todos Este güey Después Le cantaba a este güey Le cantaba a todo ¿Ah? ¿Cómo se llama ese tema? Las minas del chupete ¿No? Ah El caramelo El caramelo El caramelo Y ahora no odio Se persina ¿Ah? ¿Ah? Se persina con el caramelo ¿Ah? Los toppings A mí los toppings Yo hace tiempo No me acordaba Me odiaba eso Oh Los todos Cache aquí del chino río ¿Qué es eso? Yo creo que no entendía el humor Por eso me ha gustado Que le haya impactado Cuente, cuente Lo que pasa es que se hacía mucho humor contingente Sí, pues yo creo que en ese entonces no entendía ni güey Estamos hablando de año 94 Tú tenías 12 años No, no, no 11 años Peor que ahora a mi mente Era humor contingente Humor político Mucho humor político No era para nosotros Imagínate Me gusta Pinochet No era para nosotros ese humor No, güey Todavía Ahora podemos entender Lo que hizo No, chavito a Frey ¿Ah? Sí, a mí tampoco me gustaban Pero estaban bien hechos Ahora que los miráis Decís como güey ¿Verdad? Deniger, sí Un exitazo para los güey Adultos en ese minuto Yo cuento que tenía Tremenda producción Pero como te decía En esos años La tele tenía mucha plata Sí, pues ¿Está bien? Había plata Entre los 80 y los 90 La gente O sea Los medios de comunicación Gracias a ¿Cómo se llama? A las empresas Que estaban en ese entonces Tenían mucha plata Les metían mucha, mucha En lucas Entonces hacían Mira, y Zamorano Con el chino ¡Oh! ¡Oh! Para los oyos, güey La manza pega La manza pega La manza pega ¡Wow! 24 24 Para los oyos Zamorano Está buen Zamorano No ¿Nunca lo viste? No ¿Qué cosa se te cae? Esto Tengo enchufado el micrófono Tengo vida Oye, recuerden Chiquillos Mandar sus mensajes Después ¿Qué recuerdos tienen ustedes De la televisión Antigua? ¿De qué se la da a Lunático? Espera, espera 56 9 21 65 49 Manden sus mensajes Vía WhatsApp Mensajes de audio Sí, ¿eh? Manden sus mensajes ¿Cómo vamos a estar escuchando? Mi cerebro Oye, dice ¿Cómo termina con las manos cortadas? No, la idea es que Nos recordemos Del buenos programas Y nos ríamos O Realmente los tiramos a la basura Pero Ustedes saben que aquí nos gusta Caer en depresión Esa es la palabra Nos gusta deprimirnos No, es que Lunático era un programa De adultos Para la época ¿De qué se la da a Lunático? Oye, ¿sabís qué? Ahora que me acuerdo Tuto Que tú me dijiste Así como que Que veía cuando Como que veía en la tele Bueno, pero es que Esto ya pertenecía al cable Este es Lunático Mira Yo consumía mucho Con Fero Alonso Estaba joven Ah El programa así tipo Maldita sea Ya Pero era más como O la mansa película Y bueno Esa película O O sea, como Era como Maldita sea Pero era más cochino Esa película Las piernas, weón Es buena película Es que todas las películas De Lady Nielsen Un weón Bueno Pero era como Más como Meio Morandé Con compañía Una wea así Pero era como ¿Es el Bartichotto? No, no Es el Alfredo Alonso ¿Ese que está sentado? Ah, no El que está sentado De un jugador Debe ser un jugador de fútbol Pero no De Bartichotto No, que yo sepa ¿Quién es? No lo reconozco Así joven Ah, ya Fernando Vergara Fernando Vergara Ah, ya Entonces era como Claro, un Maldita sea Pero Menos chavacano O sea, era más chavacano Pero menos facho Menos facho Que el Mar del Deconcompañía ¿Cachai? Ah, ya Sí, güey Pero era Era chistoso Yo lo veía Escondido Lo veía Sí, porque no era Para ti el No, yo veía Veía todas estas weas Veía esto El Día Maldacea Todas las weas Que daban de noche Las veía Pero en esta época La tele igual Era la raja Para el tiempo Así, para la época Y el look de surfista El weón haciendo como El programa En el En el roof De la playa Claro No, nunca vi este programa No era para mí Cuántico que no lo habías visto No ¿Cuál me habías visto? ¿Me decís tú? No, que yo te decía Que cuando Como a la misma fecha De Mecan Y todas estas weas Yo estaba así A la par viendo Cartoon Network Mucho Y Nickelodeon Eso era lo Lo que veía Pero fuera de la tele ¿Cachai? ¿Pero eso ya es ¿Cuántos años? No, lo quise No, lo quise tomar ahí No Noventa y nueve Noventa y cinco Noventa y nueve Por ahí Esa época Ya Igual Si tuviera el cable Para esa época Sí Puático No tenía cable ¿En serio? Sí Era caro Tener cable Era carísimo Teníamos cable Yo llegué a tener cable Como en el noventa y ocho Noventa y nueve Primero ahí Por ahí No me acuerdo bien Pero Yo me acuerdo De todas esas noches Y mucha Mucha tele De ahí en adelante Y vi mucho rato Yo creo que hasta Como Hasta el Dos mil ocho Dos mil nueve Yo ahí veía mucho cable Veía mucho Cartoon Network En Ignacio Mucho Mucho A mí me gustaba Me gustaba mucho Plan Z Cuando chico Pude ver Plan Z Había que el canal dos De Rock and Pop En esa época Estaba solamente en Santiago Ah ya ¿Cachai? Yo no vi Plan Z Bueno cuando salió El canal Rock and Pop Era como Wow El canal de los jóvenes Estaba en la radio Hace mucho rato ya Pero después hicieron la tele Porque el canal Es un canal que venía Que traerán de Argentina ¿Cachai? Le pusieron a la Rock and Pop Y salieron un montón de programas Así como muy experimentales Y estaba Plan Z Era uno de ellos Y Hablan Era un Ellos hacían un programa De humor Pero contingente De humor Muy Como Digámoslo Inteligente Que no Estaba muy adelantado A su época ¿Cachai? Y si tú lo veis hoy día Es Muy Muy de ahora ¿Sí? Como que todavía Funciona ¿Cachai? Por ejemplo Está este Sketch Que es cortito Dura 31 segundos Para que lo escuchen Si lo quieren escuchar Con nosotros aquí Es de la educación pública Yo Realicé Todos mis estudios En un Establecimiento Educacional Del Estado Nunca me he sentido Menos Que un Egresado De la educación Privada Y también Hoy tengo Asegurado Mi futuro Mi futuro Es la Revisión De la Educación Pública ¿Cachai? Era como Hay un Puta Que creo que No todos Enganchaban con el humor Porque era muy Como Importado De Gringolandia ¿Cachai? Hacían Ellos Bueno Después hicieron 31 minutos El instituto Aplapla Aplapla Bueno Plan Z Plan Z Es muy bueno Yo recomiendo A toda la gente Que no ha visto Nunca Plan Z Que lo vea Busquen Plan Z En YouTube Está completo O sea Yo creo que ya han subido Casi todo De hecho hay un Hay una página De Vimeo Vimeo.com Es como un YouTube Pero donde Puedes subir Otras cosas Que te bloquean En YouTube Están todos Todas las temporadas De Plan Z Completas Así que Hagamos un asado Saluda al Rulz Ahí que está En el chat Pero hagámoslo Estira Hagámoslo Estira Bueno 569 212 6549 Nadie dejaba Ningún mensaje Mande esos mensajitos De audio Ahí Que recuerdo De la televisión Antigua Que es lo que veían Que veía esto Veamos Que veía esto Que veía esto Ya pues Te he dicho Todo el rato ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Pero de qué? ¿De canal abierto? Sí Pues televisión abierta Porque no Cable aquí Porque si ponemos Algo De Cartoon Network Nos van a ir A la vez Sí voy Ya por lo que te dije Yo te dije Que veía Uy La otra wea Que veía Era Ah Pero ya te dije Patio Plum Por eso no lo había impuesto Patio Plum ¿Sí puse acá? Patio Plum Mira La presentación de Patio Plum Ah Está ahí ya Es como la Sí No sé La presentación de Patio Plum Pero sé que ya la había impuesto ¿La habíamos impuesto alguna vez? Sí Sí Recuerden Sí A este Es como Nube Luz ¿Alguna vez viste esa wea? Un Nube Luz O la chucha También Un show de la chucha También Nube Luz Era Escuático porque Una de las minas Que trabajaba ahí Murió súper feo No recuerdo La mataron así Creo que la pareja La mató así Brígido Lo disparó en la cabeza Una wea así No me acuerdo Como fue Su muerte Pero fue una muerte Brígida No sé si se suicidó O no No me acuerdo Pero bueno Fue acuático Hoy el saber Más adelante Porque yo veía Nube Luz Todos los fines de semana Porque lo daban en la mañana Los sábados Pero no Sí Sábado o domingo No me acuerdo Sí Y después enterarnos Que se había Sí, suicidó Después enterarnos Que tenía Que había muerto Y desapareció Después como que cambió Nube Luz Como que cambió Sí O el show de la chucha También Me acuerdo ¿Has visto algo? ¿En algún canal Dieron alguna vez Cosas de chucha? En el once Daban el show de chucha Sí Año 92 Mira Claro Qué tiempos Qué linda chucha En este tiempo Ella era una reina Así Una Barbie Era una Barbie De la época Muy linda Y como los brasileños En la televisión De Brasil Era como súper abierto Todo En fin Un stand Están chuchas Y sus paquitas ¿O no? Sí Las paquitas Uy Yo siempre quise Hacer una paquita Yo quería Hacer una paquita Con esos Chorcitos Chiquititos Y las botas Hasta arriba Era mi sueño Igual Otro Otro tiempo ¿Qué hacían ¿Qué hacían En el show De chucha No me acuerdo Porque Muy bien Ponir la guagua En el agua Bueno Hacían concursos Era un programa De concursos Así como de típico Sí Canciones Show Baile Eso era No era más que ese Pero era como Los típicos Concurso De dos equipos Que luchaban Por un premio Final Y seguramente Eran colegios Claro Paloyos La hueá Acuática Nos irán a bloquear Este contenido Este programa ¿O no? Bueno Habrá que disfrutarlo Nomás Bueno Ya nos bloquearon Una vez Hace poquito Un programa Así que Lo que lo vieron En vivo Lo disfrutaron Esa hombrera La hombrera Bueno Pero era parte Del vestuario De chucha En todos los casos Si por ejemplo Era un show De alguien así Ahora No se vería mal Porque es como El concepto ¿Cachai? Las botas largas De quien Pero digamos Que los brasileños Eran súper progresistas Eran en términos De Concurso con pasteles Pero sentarte Arriba los pasteles Ah Lo que pasa Es que era así Está musical Pero era lo mismo Si tenías que ir Suciándote el poto Claro Pero igual Que la atas Ir a sentarte En un pastel Y sentirte Como que te cagaste Te guan Horrible Y sucede El camino Pero mira ahí Peligrosa la wey Imagínate un cabrón chico Saca la chucha mal Y se pega en la cabeza Claro Y se mata Así Vivo Lo único que me acuerdo Dice Bowie Es que De chucha Es que daba Volta el casete Y se escuchaba El diablo Es un magnífico No Pero esa wey Era un mito Guleado Muy malo En esa época Era así Un montón de medios Inventaban Inventaban wey Inventaban wey Si O a lo mejor Era cierto Pero wey No ¿Quién iba a estar Poniendo una música Al revés Wey Tenías que ser muy ocioso Pasaba Todo eso De demonizar A los famosos Pasaba cuando Eran muy famosos ¿Cachai? Tienen mucha fama Algo pasa Algo pasa Le vendió el alma Al diablo Claro Pasas de wey Súper antiguas Fue Me acuerdo De Led Zeppelin Led Zeppelin Ah También fue En Escalera al cielo Como fue uno de los Unos temas más populares De la historia del rock Todos decían Wow no Es satánico Es satánico Mira Lo daban vueltas En una parte Se escuchaba así como Que le hablaba Al demonio Al satanás Cuatico como la gente Compraba toda esa wey Antes Pero es que si Por la ignorancia Estábamos en un manto De ignorancia Súper grande No teníamos No teníamos Información a mano Para poder Rebatir Exactamente Y no ibas a hacer Esa wey A poner la cuestión Al revés Porque te iban a echar El disco Y no tenías Donde escuchar Y tampoco tenías Tocar disco Así que Era una wey Que tú ibas a decir Ah bueno Alguien lo hizo Alguien Mira mi gente Todas esas weas De los demonios Esas weas satánicas Y cosas así En esos años Son como hoy día Por ejemplo Los antivacunas Los Los weones Que inventan weas Así como Paranoia Y weas Así como ¿Cómo se llaman? Cuando inventan ¿Cómo se llaman? Conspiraciones Conspiraciones En esa época Más que conspiraciones Se trataba de De hacer Ese tipo de información Masiva ¿Cachai? Los Pokémon Los Pokémon Los Pokémon También sufrieron Del satanismo Como la misma wea Que sufrieron Los Los azules ¿Cómo se llaman? ¿Cuál? Un monito azul Chico ¿Cuál es el monito azul Chico? Todo Estos chiquititos Los Acuérdate que Estaba un mal Ay ¿Cómo se llaman Estos monitos? Los pitufos Ah Pitufos También Yo me acuerdo Que cuando estaba En el colegio Decían No Y salieron Las noticias De que un niño Amaneció Rajuñado Y tenía un póster De los La wea imbécil La wea imbécil También lo vi Jaime Era un carrusel Yo estaba enamorado De la maestra Jimena Yo creo que estaba muy linda Donde era niño Páqueme Está Jaime Palillo Se dice Insectos Esa costumbre Que tienes de Comerse las letras Jaime Palillo Alguien decía Que alguien le decían El Jaime Palillo No Espérate Que no sé ¿Quién ¿Quién decían? Saludos Rodrigo Araya Amigo Saludos Ahí Bueno Lo que dice Emerson Dicen En los 90 Iron Maiden No puedo entrar a Chile Porque los medios Y la iglesia Los catalogratos Es satánico Mira la wea No pudieron venir Tenían planeado La gira para acá Para Chile Y no pudieron entrar Carrusel Luz Clarita Los mismos adultos Que ahora son La tía Que manda piolines Cebollito Uy Los cebollitos También eran muy buenos Alguien dijo De Jaime Palillo No sé quién Dijo algo De Jaime Palillo Es a Mario Ah Mira Mr. Bowie Dice Yo era Jaime Palillo Cuando chicos Me decían Pero por qué Wea No Paloyo Qué buena Qué buena televisión En esos años Qué buena serie Para los cabrones chicos A mí me gustaba Un montón Carrusel Pero era súper Estereotipado Estaba el niño pobre Estaba el niño rico La niña bonita El guatón El chino ¿Cachai? Mira cómo Se fue Estereotipado Y una wea así No la podrían poner Estaba la niña con lente Sí Estaba la envidiosa Porque era panzón Todo en la calle Entonces El rato de la tele Para nosotros Eran las monos O los programas de niños Que estábamos hablando Pero me acuerdo De que Los sábados O los domingos Eran los días De cachureo Y de El profesor Rosa Eran los días De disfrute En la mañana Sí Por la mañana Y después Ya no tenía Empatía A veces Daban alguna película Así como Cine en su casa Y eran películas Como familiares Pero no Todas las familias Se juntaban A ver A ver Tele Así como Las películas De ahí No ve luz Estaba viéndolo De nuevo Era como Como alterno A Chucha ¿O no? Sí era como Chucha Pero parece que era Peruano Esto es un producto Peruano No me acuerdo No era un producto Pero no Esta era la presentación Ahí está Yo me acuerdo Que era Papi 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 Deja de fumar Es la única Veranción Que me acuerdo De ella Era lo mismo Tenían botas Y los chorcitos Y las hombreras Era como Chucha Sí Cacha El escenario Era lo mismo Lo mismo que Chucha Yo creo que Estos son programas De principios De los noventa Sí Programas que importaban Algunos canales De televisión Acá Nosotros teníamos Lo nuestro Como les decía Pipiripao ¿Quién mostraba Mundo Mágico? El USB Sí Grande USB Ahí había La tía Paula La tía Paula Mira Mundo Mágico Sí 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 Es un comercial De la tía Paula Pero dura muy poco Después cambió La tía Paula A otra A la Carol Sí La tía Carol Puse Espera Era bacán Mundo Mágico Creo que alguna vez Debo haber ido Encontrémonos en Mundo Mágico Mira Encontrémonos en Mundo Mágico Qué viejo Que viejo Paula Puebla Reggado No, ahora ha sido De la tía Paula Uy, hueón Esa hueá Era espectacular Ver a Santiago En miniatura Niños Parece que he tomado Mucha leche Yo decía Hueón, esta hueá Es muy gringo Así Pero estaba Estaba Chucha Estaba en Chile En Santiago Pero estaba ahí En Pudahuel El oso Willy El oso Willy Aunque lo veo Qué tétrico era Sí Era muy feo La cara Y una sonrisa ¿Ves? Me hubo la cara Para Luis Podría haber sido Más kawaii La hueá En ese entonces Bueno Y en ese entonces Todos los ¿Cómo se llama? Ah La cara que tiene Bueno Le podría salir Este juego De los monos ¿Cómo se llaman? El terror De los monos Mecánicos Uy Cachai Si No pero Era acá Mi estación central En miniatura Y pensé Que todo eso Se perdió Bueno Ahora sería El manso paseo Es lindo Si Tiene un aire A los payasos Asesinos De los 90 Tiene toda la razón De los 80 Perdón El más reconocido Mira la cara De esa señora Osa Me encanta La tía Paula Porque era muy Era como una tía En jardín Pues de una manera Ahí habrá tenido Nuestra edad Yo creo Yo creo Yo creo que más joven Yo creo que ahí Tenía unos 26 Bueno Tú caché que en esa época Alguien que tenía 30 Era muy adulto Así que sí Así que sí Pero él tenía como 20 años Y se veía más adulto Yo creo que tenía 25 24 años Se parecía a la chilindrina Siempre encontré Parecía a la chilindrina Five nights Five nights at mundo mágico Exactamente Bueno Esos mismos monos Sí Bueno Todo esto Después de que Cerró mundo mágico Se fueron Para Fantasylandia Y creo que El oso Willy Es el único que Vive Así como Personaje Dentro de Fantasylandia Lo perfecto Así Acuático Qué bonito Este fue el primer programa De un do mágico Celebraban cumpleaños Y en realidad No era un parque Como Fantasylandia Era un parque Súper chiquitito Así como para Para más para niños ¿Sabes? Ahora se llama Asombroso Dice el guaraní Mira El oso Willy Se llama Asombroso Asombroso Qué guático Está bien Los bochincheros Yo no los vi Porque yo era muy chico No, nunca O no estaba todavía Estaba colgando Qué lindo No, bochincheros Estaban de antes de nosotros Sí, bochincheros Son más viejos Ahora si tenés Como 50 años Quizás No, yo creo que Sobre 43 Por ahí Porque por ahí Era 45 entonces 45 par días Sí Sí, por otro programa Que están preguntando Y están diciendo Nintendomanía ¿Nunca viste Nintendomanía? Sí Sí Pues se ve mal Eh Un momento voy a estar ahí Para que le hagan los comentarios a la gente Nintendomanía Mira este es el Nintendo Mario Muchas gracias ¿Cómo está Mario? Muy bien Ah, bueno Hola Como Mickey Mouse Mario Mouse Sí, decían Bueno Nintendoomanía salió cuando Estaba entrando El Nintendo 64 Chile El Nintendo Superio se encuentra Con tu tante azul Y por qué Un mamá Así como Mi mouse Perfecto Mira Sergio Luego dice Nunca vi los bochincheros Y soy del 82 No, es que Era de un poquito Antes de nosotros Era mucho antes De la generación anterior Tiene que haber sido Del 75 74 Por ahí 76 Por ahí Tiene que haber sido Entonces Claro Es para los que tienen ahora ¿Qué edad tenia tu hermano 50? 55 Ya El hermano Polo Vino a los bochincheros Sí De hecho Los llevaron a los bochincheros Ah, yo acá Y el hueón El loco Porque era una pareja Después se separaron Y por eso murieron los bochincheros El loco Que pegaba a los cabros chicos Pegaba a espacios Era mal ojo Así De ver los contadas ¿Por qué está el gato Juanito? Dice Y el ganador es Uy, ¿qué pasa, eh? Anda por ahí Entre tu Juanito Mickey Mouse Sí, po Ahí está el killer Este el killer, po Era muy coma El killer, güey Empecéis que el traje Igual, ya Sí, lo Está bueno ¿Qué haces Adam Sandler ahí? Sí, marito Adam Sandler El Julián Eiffel Me cae como el pico ¿Te cae mal? Me cae ¿Por qué? Es muy pesado No, sí, creo que es pesado No, sí, creo que es pesado Creo que es pesado Creo que de verdad es un hueón pesado Uno que le siente la vibra De hueón pesado Y se supone Bueno, se supone Que en esta época El killer Era un hueón Que solamente estaba ahí Para el personaje Eran tres personas El killer eran tres personas Ah, ya Lo hacían tres buenas Un hueón que estaba vestido de killer El que jugaba Y el que hacía la voz ¿Cachai? Ah, ya Y el que hacía la voz Era Eduardo Fuentes Mira, ah Eduardo Fuentes hacía la voz de Mario Y después cambiaba la voz Acababa de hacer la del killer Y fue un trato ahí jugada Tendré para tirar la talla Por eso eran tan buenos para el hueveo Y nadie le ganaba Porque los hueones hacían trato Eramos champosos Bueno, llegó un mensajito Ya, venga, papá Eso, salta nomás Total No nos costó nada Para ver la escenografía De ahí vamos a ver El contrario Pero tiene aires de viñuela Dice Patricio ¿Ah? Tiene aires de viñuela Sí, pues no El viñuela también es súper pesado No tanto como en viñuela Ese es el tope de los hueones Pequeno Tiene un aguán muy pesado Bueno Bueno, aquí Pasó que aquí A ver Ah, y perdió Perdió el niñito que iba A jugar contra el killer Ese loco de pelo largo Era el editor general De la club Nintendo en Chile Elio Galaz Así se llama Andelio Galaz Y ahí fueron La Nintendo venía Fue a donde se hacía La club de Nintendo Acá en Chile ¿Está bien? Le editaban la hueá Y ahí la muestran Cómo la hacían acá La imprimían acá Bonita Sí Bonito Bonito Porque claro Llegaba la información de México Pero acá la editaban A los chilenos Claro Por las palabras O cierta información Claro Pero la baja Que chilenos Igual bacán Eran trucos y hueá Pero Nintendo Manía en Chile Valía con neta hueá Al lado de lo que era La El Nintendo Manía mexicano Es otra cosa Otra cosa Patricio Catricura dice Uy Juan Se hacen un programa así Competir contra un cosplay De un lado Y se revela en el final Que era el Neo Rey Épico Mira Grande el Neo Rey El Neo Rey se portó súper bien Cuando nosotros lo entrevistábamos Cuando nos tocó conocerlo Ahí en ¿Te acordáis? En la Fistigame Era un súper buena banda Un súper buen tipo Un buen chato El congleo Congleo Ya pues Le pongamos el mensaje Oye sí Le damos un mensaje Vamos a ver si Se escucha Escucha A ver si se escucha Ay nos mandaron hasta un video A ver Vamos a poner el mensaje Para que no Lo escuche Buenas cabros Había una teleserie mexicana Que se llamaba El abuelo y yo Era un clásico Ahí salía La María Joaquina De Carrusel Y un joven Gael García Bernal Aquí les dejo el enlace Por la intro de YouTube Era un clásico Era súper buena esa teleserie Y quien era amigo Quien era el que nos mandó un mensaje Recuerden mandar su nombre también Ahí que nos escriban al chat Su nombre Para que Para decirle Sí Para decirle Bueno Televisa Nos dejó la intro La muy la ve Televisa De Santa El abuelo y yo Esto fue el abuelo No me acuerdo La he visto El abuelo y yo No me acuerdo El abuelo y yo El abuelo y yo ¿Lo dice a El Isondo? ¿Cómo se llama? Bueno Ludvica Paleta, ¿no? No No sé Sí, bueno Ludvica Paleta Nunca la vi No, él tampoco Víctor Monsalve No El Pumcrecio 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 Me mando ahí El mensaje Saludo 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 Nunca la vi No, yo tampoco Hay alguien Que tiene que dar Una vista a Capos Esta es de la telecerie Vanilla Totoro dice que la vio Mira El Rulz dice Este era un clásico En otra dimensión Porque tampoco la vi En ese entonces Andabamos weyando En la calle Seguramente Pero piensan que Es un clásico De Megavision Porque a mí me suena Que alguien la haya visto Me suena a la teleserie, pero nunca la vi Sí, puede ser, ah Puede ser, a ver Ah, verdad, pues bueno, este está chiquitito Este compadre, este actor Bien, pero es el más viejo de la weá Estaban chiquititos todavía No, pero no, de la teleserie no me acuerdo Pero el actor es muy conocido Bueno, ese tipo de comentarios El Gael García Bernal Mira Gael García Bernal El Gael García Bernal El Gael García Bernal El Ruth dice María Joaquina, le hiciste tanto daño a Cirilo Ojalá te haya ido mal con la teleserie culea Puta, weón Era típico que en esos años Las teleseries, la gente común y corriente En las calles odiaran a los actores de verdad Cuando eran malos Sí, acá pasó harto en Chile con las teleseries y las actrices Que decían que recibían insultos o comentarios de otras señoras De señoras viejas Y le decían, cómo puedo hacerle eso No sé, weón Y la actrice decía O había actrices que eran buenas Y le decían Oiga, el tal lo está cagando Y la weá Cuando iban, las encontraban así como en supermercados Sí, eso El negocio Las señoras les decían, weá Eso ya obviamente que no debe pasar Pero Ay, no me acuerdo cómo se llama la actriz Pero la actriz de McGonagall De Harry Potter Como se llama esa señora Ella recibe comentarios de niños Cuando la han visto como en alguna parte Y le preguntan si alguna vez se convirtió en gato Es que por parte de los niños es más común que pase Sí, po Pero ahí veí la ingenuidad de la gente de esos años No, en esos años era así, tonta, cagada No, pero era como una ingenuidad Se creía mucho que las historias que daban en las televisiones En las televisiones eran reales, po ¿Cachai? ¿Se dice el león? Porque teleseries Podríamos hablar en infinito tiempo de teleseries No, ese web es un capítulo Pero ¿Cuál es tu teleserie favorita? Fuera de control ¿En serio? Sí Fuera de control En mi teleserie Qué buena, qué buena teleserie Esperen, déjame ver si voy a encontrar un capítulo Fuera de control O último es tema Es más o tema Fuera de control ¿Eh? ¿Qué es? Corporación de Televisión de la Universidad Católica de Chile Presenta a Javira Contador Oye, que tenía el Manso Cass Esta película, esta teleserie Manso Cass El único penca es Luciano Cruzco Que, güey Ese es algo, güey En ese entonces era tan penca, güey Pero tenía un personaje tan de mierda Que uno, Dios, conches, güey Guido de Kiola, güey Ese, güey Ese, güey Lo embejeció nunca más en la vida Está igual, güey La Sarita Millafe Un personaje que hasta el día de hoy Es adorado Sarita Millafe, güey Romeo Singer, güey Ese, güey, no lo vi nunca más en la tele No, sin embargo, se fue de Chile Que buena, que buena teleserie fuera de control Una de las mejores teleseries que han dado en Chile Junto a Amores de Mercado Porque Amores de Mercado, güey Qué buena, güey Ah, otra teleserie buena, güey Épocas, fue Ese salto de épocas fue la raja Porque en ese entonces volviste a los 80 Y que no había pasado tanto tiempo Y ese cambio, no, fue demasiado Demasiado bueno Grande, fuera de control Y la, y la Y la Bueno, bueno Pablo Illanes Pablo Illanes era el que lo hizo Grande Pablo Illanes Sí ¿Y tú? ¿Y cuál es la tuya? ¿Una teleserie favorita? Bueno, Amores de Mercado O sea, es fuera de control Y Amores de Mercado Qué buena teleserie, Amores Amores de Mercado, güey Peso que... ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, sí, sí! ¡Qué me da mucha risa este guía! Tan pesado, güey Eh... Mira, ahí está chingado, súbelo Pero, pero ahora Se ve muy distinto Muchos años pasados Ah, estoy buscando, ah No creo que esté en inglés No sé cómo Buscar los chascarros de ese, güey Chascarros chingados, güey O algo así, ¿no? No, es que no es con el chingado Ah, ahí está, pues, mira ¡Qué hueón pesado! Mira Juegos de fuego Una pasión total ¿Va acá? Sí Atentos, grabando ¡Acción! Qué bueno que apareciste Ya hacía tiempo Ya que... Ya, pues, ¿cómo vas? No aguantaste Pero, ¿viste? ¿Viste a punto, güey? Sí, sí, pero me controles, güey Bien, bien, mamá ¡Qué huevo pesado! Atentos, a... ¡Acción! A ver, sonriendo Tanto rato que llevan adentro Pero... ¿Pero qué? Eran bacanos, güey Eran bacanos cuando decían chascar roca, güey Con esta... Con 13R, güey Pero siempre hacía esa hueá de la acción Era muy pesado el coleado, güey ¿Vean? ¿Todo? ¿Vean? Fuerza ir más, po... No, el puro... Ah, y aquí lo asustaron porque los güeyes se vengaron Atentos Uno se vengaron del güey porque hueaba mucho Grabando... Atentos... ¡Aca! ¡Está verdad! ¡No me asustaron, güey! ¡No me asustaron! ¡No me asustaron! ¡No me asustaron! ¡No me asustaron! ¡Aca! ¡Aca! ¡No me asustaron! Y otra que me gustaba mucho de las teleseries Era Marrón Glacé ¡Uy! ¡Qué buena teleserie! ¡Estábamos chicos ahí, ah! ¡Chicos! ¡Chicos! ¿Qué te pasa? Esta también era una gran teleserie Me gustaba un montón Yo también podría hacer esa pregunta, ¿no? En la... en internet ¿En serio? Después salió la 2 Después hicieron la segunda parte ¡No era tan buena! Como todas las segundas partes O casi todas Pero... Fue una buena... Es que pidían el regreso a Marrón Glacé Ir a su departamento y... ¡Pero no puede! Pidían tanto el regreso que dijeron Ya, ya, hagamos la segunda parte Pero no fue tan buena Uy, yo tuve eso sin tío ¿Pero cómo se te tiene que dejar? ¡Ah! Bueno, pero... ¡Ay! ¡Tan joones! ¡Tan joones! ¡Tan joones! ¿Quiere que la acompañe a su departamento? ¡Papito como... Oye, ya es la próxima que no se ha visto, ah! Bueno, que ya no hay ni teleseries, pero... Y actores que... Y ya no están, po... Están bien, po... Hay muchos actores que ya no están Este hueón... Este... Creo que se convirtió en político Ahora es... Creo que... Este creo que es político actualmente ¡Aaah! ¡Mmm! ¿O no? ¿Este hueón se hizo político, no? Yo también El hecho de que yo haya venido para acá El hecho de que yo haya venido para acá parece... ¿Privado o algo? No sé... ¿Qué le parece si lo dejamos que... Porque después... Vino la... Bueno, si usted quiere... Como que hubo una crisis... ¿Puede ser con arroz? ¿Puede ser con arroz? Sí, sí Ah, el concejal de Los Ángeles parece... Dice... Concejal, mira... Carne mecha... ¡Ah! Esa hueá, es un clásico Un clásico, la carne mecha con arroz Carne mecha... ¿Pero por qué le da risa a esa hueá? No entiendo Ah, pero que... ¿No te acuerdas? ¿Lo viste usted? Sí, sí lo vi, pero ¿Por qué le da risa al loco? Eh... Así como... ¿La razón? Sí, la razón O el hueón se caga la risa porque comía, ¿no? Yo creo que tiene que ver con el hecho de que... Al final dijo una hueá súper simple, ¿no? Ya, como que ya... Y repitieron tanto la... ¡Ah! Es huella Es que el chef está de huelga Párense la chucha a hacer la hueá, ¿no? Vamos a ponerla, mira... Para que... Ya Que tan chistoso es esto ¿Cómo que no hay carta? Es que el chef está en huelga, señor O sea que no hay carta y no hay chef Bueno, ¿pero qué hay de almuerzo? La colación es carne mechada con puré Carne mechada con puré Y ese hueón le daba risa... Le daba risa a la hueá nomás, ¿no? Yo can't be mechado Acción ¿Cómo que no hay carta? Es que el chef está en huelga, señor O sea que no hay carta y no hay chef Bueno, ¿pero qué hay de almuerzo? La colación es carne mechada con puré Me imagino que es como... Para un restaurante así Están pituco Que vaya carne mechada con puré Es como el fuego, güey Y tú, se cae a la risa ¿Cómo que no hay carta? Es que el chef está en huelga, señor O sea, no hay carta y no hay chef ¿Uno creo que hay de almuerzo? Pollo asado con arroz Y le cambió, le cambió la hueá, ¿no? Sí, pues ya ahí te la compras Y le pongo un pollo asado con arroz Está buena, está buena Pero nos mandaron un mensajito En torno a eso de marrón glacé ¿Ya? Pero de la 2 Ah, de la 2 Sí, mira, vamos a escuchar el mensaje para que... Buenas, guachos Oye, datito extra El tema de marrón glacé lo cantaba Willy Sabor Tiene el manso videoclip para que lo vean El dato El dato El datazo No lo vamos a ver El dato de... Cacha Totoro se rajó con suscripciones Buenas Gracias Totoro Con 5 suscripciones ahí Muchísimas gracias Besitos Recuerden suscribirse a nuestro canal de Twitch también Nos pueden apoyar por medio de este... Sí, porque también así hay... Por aquí el programa Hacemos cosas Aquí también hacemos cosas Vamos a poner... Vamos a ir a redes sociales A poner... A poner que nos fuimos... Nos fuimos... A la B Nos fuimos a la T A Twitch Porque nos... Nos banearon el... El programa... Baneado muere callao De Youtube Ojito 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 Ahí está Ojito Bueno, estamos... Hemos estado hablando de la televisión chilena Que es lo que veíamos de... De chicos En la televisión Para que... Dejen sus comentarios también en el chat Nos acompañen con... Con comentarios también en nuestro... Whatsapp ¿Cuál es el Whatsapp, mi hermano? Espérate que se me olvida siempre el número No me lo sé ¿Cuál? No me lo sé No me lo sé Tampoco Ese es el 569-2011-6549 Para que... Agreguen a Colemono... A... A su... Celular... Lo agreguen ahí como número de contacto... Y nos manden mensajes vía Whatsapp... De audio... Y digan quiénes son también... Porque el Afro recién nos mandó un mensaje... Que busquemos el... El tema de... Marrón Glacé 2 Ah, pero aquí no nos van a bañar... No, aquí no nos bañar... No, aquí no... Libertad... Marrón Glacé 2... El Regreso... Así se llamaba... El Regreso... Era muy malo el nombre... Marrón Glacé... El Regreso... El 2... Mejor el apuesto del 2... Mejor el apuesto del 2... Mejor el apuesto del 2... Ay Dios... A ver... Era... Era esto, ¿no? ¿Era esta Afro? ¿Estáis... ¿Estáis seguros? No, no... Era esta Afro... No, viste, no... El Afro está mintiendo... El Afro está mintiendo... Nos dijo mal el dato... Nos dio mal el dato... ¿Entonces del 1? ¿Cuál es la... La... La canción del 1? A ver... Intro... Intro... Puede ser la del 1... Qué buena... Qué buena la mano... ¿Puede ser esta? No... Sergio Dalma está... ¿Seguro? ¿Sí? Mírate... Entonces está puro mintiendo... El Afro, ¿eh? El Afro no está mintiendo... No... ¿Está mintiendo las ramas? Este es un bombón... Ah... Sale en la segunda parte... No es el tema completo... Es muy distinto, ¿eh? Mira... Sale en la segunda parte... Mira... Oye, Cacha... Devuélvate un poquito... Devuélvate un poquito... Mira, mira... En el... En el casting... Así como los nombres... Aparece... Aparece... Unos nombres con... Mira... Premio nacional de Cacha... Mira... Ana González... Premio nacional de arte... Vuelvan a González... Viejitas... Mira... 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 Qué bonito que han salido ahí... Destacado... Un... Una premiación... Bonito... Bonito... Que... Nació... Es como Fernando Klinger... Que siempre ha tenido... Esas canas curias... Fernando Klinger... Como cuarenta años, güey... Sí... Como que nacieron viejos... Como que... Como que... Nunca se le ha notado nada... Yo desde que soy chico... ¡Ahí está! Mira... Esa es la parte del... Willy Saúl... Estaba bailando al principio... ¿Él? ¿Quién? ¿En serio era él? Sí... A ver dónde... Ahí está... No... No puede ser él... ¡Estás... 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 No! ¡Estás... Está bien... Hoy la Paola Kamañi... ¿Verdad? Esa desapareció... La Paola Kamañi... Ahí está... ¡Gracias! Muy... Muy Willy Saúl... El tema... Muy de él... Muy de él... Muy de él... ¿Qué está metida en la pasta rase? Igual mala mezcla... Pésima... Estoy como... Un chistoso... Igual... Está bien... Me ha robado un clasé... La última parte era pésima... Estos gráficos... 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 Pero de otro año... Otra época... Ya... Pero igual... Puede ir a tener clase... Para la hueá... Dice... ¿Estás loco con esos efectos visuales? Sí... Grande... Gajete inspirado totalmente... En esos efectos visuales... Y si nos mandaron fotos ahí... De que nos habían baneado... Sí... Y el afro dijo... Mira... Para que no... Para que después digan... Ya... Nos mandó un mensaje... Weón... Esa es... Parte así... Después tiene el manso cambio... La primera es de Sergio Dalma... No es esa... Es la del dos... Déjala que suene más... Está bien... Un besito... Un besito... Un besito... Mándame un abrazo ahí también... Oye... Gracias a la gente que nos está acompañando en Twitch... Es la primera vez que estamos aquí movidos... Casi 100 personas... Muchas gracias... Nunca hayamos estado un cachilupi acá... Primer cachilupi en Twitch... El primer cachilupi en Twitch... Obligado... Porque YouTube... Oye... Nos... Nos banearon loco... Baneado muere callao... Baneado... Un cachilupi... Nos banearon un cachilupi... Bueno... Hemos hecho weas peores... Porque podían ser... Y nos banean por una cagada de tema... ¿Sabes qué es lo que me da rabia? Es que hemos visto puras weas... Y si hubiéramos estado viendo una película... No pasa nada... Hubiéramos estado jugando algo... Con soundtrack... No pasa nada... No... Para mí es como... Y si fue Felipito... Ni siquiera pusimos Felipito y... Y si fue Felipito... Y Felipito... Bueno... Estaba hablando de pase lo que pase... No... Vamos a poner nada más de TVN... Porque si no... Capaz que nos caguen de nuevo... Con el arroz con pollo weón... Ah... También puede haber sido el puré... El puré con carne mechada weón... La carne mechada con puré... La carne mechada con puré... El pollo asado con arroz... Oh weón... La carne mechada con baneo... ¿Viste? Carne mechada capaz... Si... Puede ser eso... Estamos entre esa... Y... Fuera de control... Esos dos... Bueno... Una de esas dos weón... Las vamos a borrar... Desde la... Anterior grabación... Para que... Porque si no... La idea... Yo quiero rescatar... Que no... Quiero rescatar el... Sí... Le pone un pito... No sé cualquier cosa... ¿Un pito? Sí... Pito... Qué paja... Weón... Y me da rabia... Porque... Ahora tú vas... Y se ve... Weón... Mira... Y está ahí... Está ahí... Pero fue por la carne... Mechada con puré... Weón... Estoy seguro... Que fue por la carne... Mechada con puré... Porque... Porque lo de... Afuera de control... Mucho antes... Mucho antes... Vamos a bajarlo... Vamos a bajar el tiro... Porque no quiero tener problemas... Después... Está bien... Y lo vamos a poner... Privado... Pero después... Vamos a bajar ahora... El cachilupio anterior... Para que lo tengamos... Y unirlo después... Con este... Esta parte que estamos haciendo... Está bien... Está bien... ¿Te imaginás? Llega un millonario... Y te tira copyright... Concha tu madre... Qué... Qué penca weón... ¿Te imaginás? ¿Te imaginás? Bueno... Por lo menos... La gente nos acompañó... Y está acá acompañando... Nosotros... No está... No está... Presenciaron... El zapeo de YouTube... Julián Malo... No... Nos pegaron... El medio sablazo... Ya... Viste Totoro... Dice 100 personas... 100 personas... 100 personas... Sí... Con muchísimas gracias... Toda la gente que nos acompañan... Es al... Es al... Uy... También pueden venir... Ah no... Acá no... Acá no... Acá... Siempre Willy Sabor... Fue un weón... Gigante... ¿Cachai? En todo aspecto... No digamos que Willy Sabor... Es un weón... Gigante... ¿Cachai? Y yo lo escuchaba muchísimo... Cuando estaba en la corazón... Porque también en los 90... Aparte de... De la tele... De la radio... Escuchaba mucha radio... Ah... ¿Qué radio escucháis cuando chicas? Uy... Escuchaba la Carolina... Escuchaba la... A ver... No me acuerdo... No me acuerdo... La Carolina... La FM2... Ya pero la FM2 igual... Es como más reciente... No... Ni tan reciente... Escuchaba... Eh... La romántica... Romántica... La... La... Infinita... A mí me gustaba mucho... Mira cuando chico... El portal del web... Dicen ahí... Pero el portal del web igual... Es como... Después del 96... 97... 98... Yo pues estamos hablando... De... De cuando teníamos... Menos de 18 años... Más o menos... Sí... Por ahí... Ay... No... El portal del web... Es del 98... Me acuerdo... La disco... Inferno... ¿Dónde la... ¿Dónde está ese programa... Disco Inferno? No me acuerdo... El disco Inferno... Lo daban así como... En los bienes... En la noche... En la radio... Sí po... En la FM Hit... No... No me acuerdo... Fuerza la... En la FM Hit... Ah... Sí... Muy buen programa... Buen programa... Sí... El Rock and Pop... También de la... De los 90... Era una muy buena radio... Ya... Pero sigamos con la televisión... Sigamos con la televisión... Ah... Dice... Spike Chile... Dice... El portal... Apareció... Cuando el chacotero... Se fue de la corazón... Ah... No me acordaba... De todo ese... No... El rollo tampoco... Ya... ¿Qué más programas... ¿Qué otros programas... Ustedes veían chiquillos... Los que están acá... Viendo Cachilupi... En esta oportunidad... ¿Qué más programas de televisión... Veían cuando chicos... ¿Qué es lo que disfrutaban? Se le advierta... Porque... Lo del cable... No lo vamos a abordar ahora... Porque es mucho... Aparte que... ¿Ah? Recuerden que nos metieron... En el mensaje... Ahí con el cable... Imagínense... Lo que podría llegar a ser... ¿Ah? ¿Problemón? ¿Qué más te acordáis tú? ¿De qué? De los programas... Maravilloso... Te hemos dicho... 50.000 millones de veces... Maravilloso... 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 Y después de Maravilloso... ¿Qué venían? Los Simpsons... Los Simpsons... Y ahí cuando... Terminaba Maravilloso... Era como... Acostarse... Vídeo Loco... Vídeo Loco... Vídeo Loco y Los Simpsons... Vídeo Loco y Los Simpsons... Esa era la... Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ra... Ta-ta-ta-ta-ra... Ta-ta-ta-t-ta-ra... ¡Tararararararararararara! ¡Huevón! Imagínense... El programa ahora... Viendo así como... No el reel sería huevón... Atrasadísimo... eran puro... la mayoría eran puro huevones. ¿Puro huevones? Sí, estaba Eliseo Salazar, huevón. Mira, imagínate, estaba Eliseo Salazar. Estaba Checho Irane. Ah, así estuvo un funado. Funaísimos, po, huevón. Terrible funado. Alvaro Salas, po. Alvaro Salas. Puro funados, po, huevón. Eran puro huevones. Por eso digo que el video loco en esa época era una hueá muy penca. Video loco, huevón. Un puro feria maravilloso. Me quedo como la cagá. Así veo, ¿eh? Me quedo la cagá así como brigio, ¿eh? Sí. Ah, está como recortando. Qué hueá, loco. ¿Saben qué chiquillos? Yo sí, pero la mansa zorra bajando un video. ¿Y qué está haciendo como video de algún segundo? Claro. Qué raro. Vamos a cancelar. Ahí cerré. Vamos a dejarlo después. Cuando haya más espacio. Más tranquilidad. No, no, no. No vamos a forzar nada. El tiempo es oro. Bueno, el tiempo es oro con la rocatagliata. ¿Recordáis la rocatagliata o no? No. No, no me acuerdo. Me acuerdo, esperamos, pero el otro programa en el día éxito. La Ana rocatagliata. Ana rocatagliata. Después salió, después se fue la rocatagliata, pero... Temporada 27. No, espérate, no. Era muy bueno el tiempo es oro. A mí me gustaba mucho. Universidad Católica de Chile Televisión. Las meas gráficas, güey. Uno que creció con pipiripao, dice el Vice. Tuvimos comienzo cuando nos bañaron. Me encantaban los programas de concursos de este tipo en esa época, güey. Había caletas, güey, como por ejemplo, si se los logró triunfo, si se la puede ganar. ¡Y se la puede! ¡Gana! Señoras y señores, con ustedes, Susana Rocatagliata y Roberto Puebla. Ah, Susana, no Ana Rocatagliata. Susana Rocatagliata. Muy cuigasía. Muy cuigasía. El juego de la... ¡Uh! El juego de la boca, como dice. ¡Oh, manzo! Manzo, por ahora... Creo que el juego de la boca iba a volver ahora. El juego de la boca. Ven a jugar. El juego de la boca. Güey, qué buen juego, güey. Año 93, con Chinomar. ¡Uy! Qué buen programa, con Chinomar. Y yo me encantaba lo daban en el 13. Esta güey, me encantaba que era como jugar el Gran Santiago, pero de verdad, güey. No, es la güey vieja. Al juego de la oca. ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Qué bacán, güey! En cualquier casilla sin parar. ¡Uh, uh, uh! Esta hueá era mucha producción Era un programa de España Ella también tenía mucha plata Pero imagínate hacer esta hueá El estudio es gigantísimo Todas las hueás que hay La escenografía La cantidad de gente Mucha plata involucrada Mucha plata Gladiadores americanos Yo creo que también veía Los gladiadores americanos también eran buenos No me estaba acordando de eso Hace rato que estaba tratando Y ahí está Qué cuártico Gladiadores americanos también eran muy Lo dieron en harto tiempo De hecho había Habían juegos de los gladiadores americanos En su tiempo Y salían Es que eran bacanes Había que tener mucho esfuerzo Creo que esta era una de las últimas Una de las últimas Misiones Tiene esta hueá De apuntarle Con una bazooka ¿O no era este? Sí, este no Disparaban pelotas de tenis Entonces tú tenés que llegar a la meta ya Sin que te dispararan una de las pelotas Una hueá buena Qué buena Qué buena Qué buena De ahí podían disparar la hueá de arriba Cachai Casi le pega Era bacán Esta hueá Era muy buena Las leyendas del templo escondido Era muy buena Bloody Gamer No entiendo Muchas gracias por Seguirnos Era peludo Era peludo Era eliminador Era la prueba clásica De los gladiadores O la Powerball Ahí la hizo Viste Era bacán Antes la televisión Había mucha plata Oye mira Hay de las series Que están hablando los chiquillos En el chat Clásico El príncipe del rap En ese entonces Algo novedoso Pero ahora un clásico Los magníficos Dice Vice L Los magníficos Sí De 18 Qué bacán El príncipe del rap Bueno Lo pusiste en español O ninguno En español El príncipe del rap En vela 28 Y esta es la historia Pongan atención De cómo mi vida Se transformó Cambio de arriba Bajo Este es el primer capítulo Creo Will Smith Falta el charchazo El funao Es muy buena esta serie Alfonso Riviero Alfonso Riviero El que baila Cierto Carto Carto ¿Esta es la intro completa? Sí El primer capítulo Que es el único que he dado Aparece Bueno los primeros capítulos Después ya no lo ha dado Creo que es el uno El único que tiene la intro completa En copa de champaña Me dieron mi jugo Qué terrible patraña Si en veneno Tatiana M Ali Podría estar bien Lame un taxi Y al mirarlo noté Porque después de hecho cambió la intro Cambiaron algunas frases Sí fue y lo cortaron Empezó de acá Buena Esta serie es muy buena Me gustaba que la idea Porque era como Eso tampoco parece No No sale en esa De hecho De esta parte sale cuando Tiene que una canción De los más El gigante Que dice Si después cambiaron Porque tiene otra O como Otro canto A otra intro A mí lo que siempre me gustaba Que aleta esta serie Cuando echaban a jazz Para afuera Se salía volando Siempre lo echaban a jazz En esta serie eran como Por ejemplo Malcom El príncipe del rap Los simpsons Casado con hijo Todas esas series Son todos como De la misma onda Y me encanta Casado con hijo La original es muy buena La pequeña maravilla Veía yo cuando estaba chica La pequeña maravilla Hueón Esta serie era muy buena Dan en el once Me acuerdo Era súper ridícula La hueá Ahora que lo pienso La serie Era ridícula Al The Small Wonder Al The Small Wonder Con las actuaciones De Dick Christie Pico Christie La típica familia americana La típica familia americana Exactamente Las siete de la mañana Esperto en la cama Esta hueá la dana en la mañana Como totita Yo me acuerdo que la veía Como a las nueve y media No hueá así Sí La hueá vieja La hueá vieja Con Chemi Ella me gustaba ¿Por qué? Por su chasquilla Era tan ridícula Era tan ridícula Y tan grande Y me encantó Es como Aralei Versión de Estados Unidos Hoy presentamos Vecinos y amigos Sí La chica hacía de todo La mandaban a hacer de todo ¿Qué? ¿Qué hay mis pinzas? ¿Qué? Las pinzas Las pinzas de punta Creí que me estabas ofendiendo Los magníficos Los magníficos Si pretendo Que subamos esta hueá A YouTube más tarde No creo que lo podamos poner Los magníficos Nos pegan el copierro Y al toque ¿Y al? Alf no sé Esta la veían Toda la veían En la casa Toda la veían En la casa Sí O 3x3 También Uy 3x3 Bueno Año maravilloso Año maravilloso ¿De la señora? Sí Sí O 3x3 Multitud También era buena serie No Año maravilloso Era el de Este carro chico Ah La otra son Los años dorados Ah Es el partido Con ese tema ¿no? No sé A ver ¿A verlo? Con el core de ¿Está bien? Está bien No bueno No me acuerdo a 100 ¿Oshin? Era más Sufría Oshin Un drama Concha tu madre Era uno de los primeros Doramas que dieron en Chile Oshin Y la terrible Sufría Oshin Tenía como 50.000 capítulos ¿Oshin? Primer capítulo Mira ¡Lassie! El auto Fantástico También Están todo en gigante No importa Este es Oshin Creo que la daban después en el etcétera ¿En serio? ¿Hace como unos años atrás la estaban dando en etcétera Oshin? ¡Lassura! Idea mía o no chiquillos Que la estuvieron dándose unos años atrás En etcétera TV ¿Eh? ¡Tatacolores! ¡Ay Oshin! ¿Cómo se llama este ratoncito? Topollillo Topollillo Grande Topollillo 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 Programas Programas Así como De noche Así como Estelares Series de televisión Programas de entretenimiento Matinales La cantidad de contenido era impresionante Teleduc En los sábados de la mañana A principios de los 90 ¡No! Teleduc Teleduc era la raja Al principio de los 90 El Happening con Ha TV Condoro Teleeducandoro Teleeducandoro era la raja Teleeducandoro era muy bacán De hecho Alguna vez Me gustaría ir con Con Galleta Hacer un programa Así como Teleeducandoro Tener una cámara atrás Solo atrás Que me pongo una de adelante Sin como voy a ir Cambio Tener No sé si le tinc Pero estaría bueno teleeducandoro Vamos a revisar Güeas Puro weas Puro meme Sería como la versión actualizada de TV Condoro Hoy día, Meme Meme y Condoro Meme y Condoro De Chincolajote Chincolajote era muy bueno Mediomundo Mediomundo El Happening Sí, pues ahí están los programas de humor El Happening, Chincolajote Mediomundo TV Condoro El Desjuez Que eran los jueves Estaba el Mieco, estaba este Barbón Que estaba sonrota hablando Y el otro buen Roberto Algo se llama Sí, Roberto Algo y el Huidobro Ese pelado Que se le salió un coco en un programa ¿Tú sabías esa hueá? ¡Mono! ¿Cómo se llama este buen Huidobro? ¿Huidobro? ¿Cómo se escribe? No, con H Huidobro, ahí está, coco Aquí, güey, cuando se le salió un coco ¡Hueón! Este lo revisaron en TV Condoro Loco Esta hueá fue un huello Están todos riéndose del hueón, ¿cachai? En vivo Y él no sabía de por qué se estaban riñendo de esto, güey Y de repente cacho que el Huidobro se le salió un coco Por el traje baño Y cuando empezó a caminar así Al Huidobro se le salió un coco Para el lado No, chulo, madre Ahí, mira No, no, cacho No, no, ve No, si a ella se le había salido Y la gente se empezó a reír ya Porque el hueón se le asomó ahí un poquito Para el lado Y ahí se lo arregló, ¿cachai? Y luego a ella reí Le hueón así Está ahí en vivo, güey, en un programa de humor Y se te sale un coco para el lado Esos son los Los dramas de usar bikini O traje baño de ese tipo O para el hombre Para hacer algún sketch Sí, pues Tiene que tener cuidado Y esa hueá El otro día Salió en diario En televisión Riendo Riendose del hueón Pero que si no le salió un coco Cuando los programas eran en vivo Pure con carne y mechada Igual ya pusimos Pure con carne y mechada No, no Con esa hueá Mira qué Y nos banearon de YouTube No sabemos si fue eso No, si fue eso Fue eso, güey Pero cómo y hacen esa hueá Fue esa hueá Mira, esa hueá O aquí en La teleserie Fue la control Yo creo que fue Fue la control Puta la hueá Me volvió a caer esta hueá Eh, qué otro Bueno ¡Cacha! El Hayama nos tiró una reina Grande Hayama Gracias Hayama ahí Por tirarnos una reina De 36 personas Buena, buena, buena Buena, buena Oye, yo creo O sea De que me acuerdo también Yo de que me acuerdo Que tengo su razón De ver Eh Sábado Gigante ¿Cuántos años tuvo esa hueá? ¿Sabes qué? A mí me gustaba Caleta Sábado Gigante Me gustaba Caleta Pero me gustaba mucho Cuando Era el chileno Como el chileno Oye, saludos a la gente Que se está siguiendo acá En nuestro canal de Twitch Muchas gracias Que vienen allá Bienvenidos Desde el canal de Hayama Un abracito Hayamin Un abrazo claro Es el Mech Un saludo a mi Mech Hola Mech Tiene un Una Un emprendimiento Un emprendimiento Sí De polera De serigrafía De serigrafía Está muy bonito El trabajo que hace Un clásico Gracias a la gente Que está siguiendo aquí Hoy estamos revisando Para la gente que viene llegando Televisión vieja Sí Televisión del pasado Donde crecimos Crecimos La tele que realmente Valía la pena Se podría decir Es que no Oye Pero ¿Cuándo comenzó Sábado Gigante? Sábado Gigante Bueno Lleva Hasta cuando terminó Eran como 50 años No, no sé No te crees Déjame revisar Los venegas Los venegas Oye Buenas 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 Del 79 No No puede ser Sí No sé Súper viejo Sábado Gigante Del 79 Del 79 Que era Sábado Gigante 79 89 99 2009 Son como 35 años Que estuvo Sábado Gigante Saludos Hayam Que es el número De episodios Besitos Saludos 2.730 78 episodios 2.000 episodios ¿Tú alguna vez crees Que Colemono va a hacer 2.000 episodios En alguna hueá? O sea Si sumamos Todo el contenido Que hacemos Yo creo que sí ¿En serio? Me gustaría verlo Me gustaría sacar La cuesta Tendría que sumar Los que del Colemono Antiguo No Ah sí Sí El Colemono Un día uno Ya digo Colemono Antiguo Este 2.000 episodios Con Charro Pero claro Episodios De un solo programa Igual es caleta Rígida Pero Llegó un punto Donde el Sábado Gigante Era chileno Estaba hecho en Chile Se hacían Chile Todos hacían Chile Sí Y después se hizo Cuando regalaban las teles Regalaban la cocina Después se hizo internacional Y ahí la hueá Como que siento Que perdió Demasiada identidad Porque eso es lo que pasa Cuando tú querís Internacionalizarte Tenés que Neutralizar Tu Lenguaje Claro Hay que llegar A todos lados Al final One Piece Dice un por otro Al lado de Sábado Gigante Sí One Piece Es una burla Al lado de Sábado Gigante Dios santo Ay Garfield Qué bacán Garfield Me encantaba Garfield Snoopy también Que era la época De todos esos monitos Bueno Pa' qué hablar de monitos Cuando los daban O sea No solo el anime Del que estábamos Hablando hace un ratito Atrás De lo que mostraban Por ejemplo En Pipiripao O en el club De los tigritos Estos monos Que los daban En el 13 Por ejemplo Que no eran anime Porque el 13 jamás Ha mostrado anime En la vida El 13 Sí O sea Sí y no Porque daban Robotech En algún momento Pero claro Era la versión americana No recuerdo Ah Era la versión americana No pero Siempre fueron como estos Clásicos Bugs Bunny Mira Era bacán Garfield A mí me gustaba mucho La voz que tenía Garfield Garfield Pero Garfield Era un conche de su madre Sí Un gato guileado Era un gato guileado Y güey Oh Orson Conche de su madre Orson Necesito acordar de Orson Güey ¿Sabes por qué me acuerdo de Orson? Porque a un compañero Le decían a Orson Un gato conche de su madre Porque se parecía ¿Realmente se parecía? Pero te decían O sea Sí, bueno Eran muy malos Y me gustaba el patito Porque el patito Tenía el El pato chico El pato chico Que era igual Hacía lo mismo que él Cuando el mundo Se te bienestima Sí Siempre que lo necesites Puedes contar Creo que Creo que No era Garfield El que hacía El compadre Monito Hacía El dueño de Garfield ¿Cómo se llamaba? Ay Ay no me acuerdo Sí Pero sí El Garfield Era doblado en Chile Sí He hablado en Chile Pero La de John John Bonanchon John Bonanchon Era la voz de él En cama En un día tan hermoso Como este ¿De la voz de este? Nuestra vida Nuestra vida ¿Quién iba a pensar Que la vida de Garfield Iba a ser nuestra vida 30 años después? Sleep Necesitamos esa huega ¿Ves? El destino ¿Vas fuera? Uh Algunas personas No creen en el destino Lasañas Que bueno para el queso Y odiaba a Odie Odie Sí Y Odie solamente quería jugar Y este huele era más malo con Odie Sí Bonito episodio Gran de Garfield Grande Garfield ¿Qué habían comentado también? Ay No pero si Habían mostrado el queso Vinky Vinky Ah verdad Gritando con Vinky Vinky Capita ¿Cómo se llama? Iron Man 28 Ah mira Ahí estamos mostrando Lady Caballero Creo que se llamaba Una 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 Y tenía ese control remoto Maru No yo no me acuerdo Este mono Ya está Iron Man 28 Que no me acuerdo Como se llama en japonés Pero acá se llama Iron Man 28 Me encanta Lady Oscar Lady Oscar Eh Ángel la niña de las flores Weón Angie La niña de las flores Ángel Angie La niña de las flores Sí po Me dio tanta rabia El episodio Cuando encontró la flor Weón Y Marco Oye Marco Marco Don Sawyer me y yo Don Sawyer Don Sawyer Clásica Don Sawyer Bueno Sí No sé Candy Candy Miren Ya me pasó algo El Tanax dice ahí Yo veía Candy Candy Con mi vieja Ya tenía los DVD Hace Como Como en diciembre Tenía que haber sido Fuimos con Gaete A Al Bío Bío Y Pulido Ajá Sí me acuerdo Y yo me iba a comprar Los DVD Que estaban de Candy Candy Y yo Y yo Empecé a juntarlos Y toda la wea Llegué a la caja Y me van a creer Que la tienda Que tenía DVD Y toda esta cuestión Era una tienda Establecida Cabros No era una tienda Así Rancia Establecida Y antigua No tenía para pagar Con tarjeta Weón Ni siquiera podía Transferir Y me quedé Y me quedé con las ganas De tener Candy Candy Y dije ya A la mierda Y los chicos Me dijeron No, broma Lo podéis bajar No sé qué Yo quería Weón Las harta de DVD Weón Las quería Weón Yo quería el espacio Estoy ocupado Sí Yo quería eso Tocarlos En cílicos Pero en fin No los pude comprar Porque la señora No tenía que ser puro catch Y cabros ¿Saben qué? Cada DVD salía como una loca O dos ¿Algo aquí? Con diez lucas Te lleváis todo Al final me salía como trece lucas Me salían todos los capítulos O sea Toda la temporada Todas las temporadas ¿Entendés? No, pero que pasa que En Persa ahora Casi todos venden con Con tarjeta ¿Cachai? Con transferencia Pero era ese negocio En particular Donde lo No Era con Pero el negocio Era como el 90 Pero weón Actualízate loco Yo te transfiero Te transfiero la plata Pero No Y ahí lo dejé en el mesón Y me fui al chico Oye, ¿quién veía este programa? El programa chiquillo Cibernética O Cybernet De Canal 13 ¿Dónde estaba la Soleoneto? No ¿Cuál era el de la Soleoneto? No, eso es mucho después Por si la Soleoneto fue Conocía mucho tiempo Esto es del año 95 Yo creo Este es un programa De tecnología De videojuegos Sobre todo videojuegos Y mostraban así Los efectos visuales Ah, me acuerdo De este robotito ¿Cachai no? Sonic 3D Cuando todavía No salía Año 96 ¿Viste? Y Sonic 3D Muy weón Qué buena Era Cibermética Me encantaba Era un programa Que daban en Canal 13 Como después O antes del Profesor Rosa Los días sábados Creo que después Y hablaban de videojuegos Y de weas Que nunca habíais visto Acá Porque no era puro Nintendo ¿Quién sale la wea? Ah, bueno O sea, era un programa europeo Que cubrían de todo Entonces había De PC De Sega De Play De Nintendo también Pero Eran todos por igual ¿Está ahí? Y esa era la gracia Sí, porque Si estoy viendo Uno de las solamente Se llama Conectados Ah, ya Terenautas Uy, Terenautas Pero este programa De Cibermética Era la raja Y antes de Cibermética Había otro Otro programa Que creo que eran De la misma gente Que se llamaba Games Watch Y era súper noventero Radical De los principios de los noventa Y después de Games Watch Pasó a ser Cibermética Voy, me cambiaron el nombre Estas ahí hablan de juego Fue una novedad Que uno en ese tiempo No podía acceder Y era pobre Pero está ahí Que bueno recuerdo De Final Me Era de Star Wars De Star Wars Goose Watch Mira, cuando estaba Pronto En Super Nintendo Pronto, po, wey Ni siquiera salía Que guau Digo, cuando Donkey Kong Estaba ahí Recién ahí Mostrándose por primera vez Buenos tiempos El Donkey El Manso Preview Hay algo retro Como hay algo retro Todo lo que estemos mostrando aquí Es retro, po, no Pero era algo más retro Pero es retro Algo más retro Ojo que ha hecho a Bill Gates Cuando era Nerd ¿Así? ¿En esta época? Nerd Pero para el hoyo Estarán utilizando Almacenamiento digital Para transacciones Directos Estás hablando así Como del futuro ¿Qué está ahí? Todo aparecerá En un medio unificado Que estará disponible Año 95 Y el loco ya tenía Claro Claro la película Que todo va a estar En una pura wea Que todo va a estar en una pura wea Están estos Están estos Están estos Gracias a la Gracias a Paloyo Aparte de ser visionario Que guau Recién están hablando De la multimedia Así como los discos Paloyo Paloyo Los visionarios Que tenían los guau Y ese ñoño guau No me dice No me dice millonario Comprando No Firmando cheques No me dice millonario Firmando cheques Cómprenlo muchachos Oye ahí Andor Nacional Hice tierra adentro Oh Buen programa Tremendo Programa Y yo ¿Sabes qué? En rec Como estábamos hablando En el otro Exodio que no En rec Están los capítulos Y tú los mirás Y weón Veí los videos Así como Bueno esta guau Tiene 40 años Palpico Y así como Empezar a mirar Así como Cuando salen los perritos Salen una viejita Y pensar que esa gente Ya ni está O el perrito Ya no está Paloyo Si No mucha gente Que salió en este programa Ya gente que falleció Sí Pues ya A grande edad Chet 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 Los chilenos Me encanta Me encanta este tema Weón Es tan Es tan Chilenos Weón Cheto Mara Que paro yo Y este caballero Weón Grande Weón Paul Landon Pégate la cachada Que son Las rayas Que bueno Buenos programas Pero caché como Antes Perdón ¿Te acordás? Caché como antes La televisión Trataba de cubrir Cubrir todo Todo un espectro De cualquier cosa Había 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 programas De cocina Sí Cocinando con Mónica No sé Algo así Había uno Almorzando en el 13 Con esta señora La señora que falleció ¿Cómo se llamaba? ¿La Yolanda? La Yolanda Montesinos ¿No? Sí Ella a veces Pero no sé Si era Almorzando en el 13 O no Era ella La Yolanda Montesinos La que se ha Almorzando en el 13 ¿Quién sale? Uy Que salen Bueno Ahora que Ahora que lo estamos Viendo así Como que No Raquel Correa Raquel Correa Ella Ella La Raquel Correa ¿En qué salía Almorzando de verdad? Es que Lo daban Al almuerzo Mira Esta 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 almorzando en el 13 Desde 1987 Pero siguió más adelante Siguió más adelante Gracias Edu Porter Por seguirnos Mira Humanamente hablando De Raúl Mata Ese caballero Y yo encontraba La raja Como muy elegante Para los programas Lo encontraba Bacán Ah Pero Humanamente hablando Igual Hasta hace poco Lo seguían dando No sé Humanamente hablando Sí Pero Ah En el 5 Parece una hueá así Pero el programa Era Era como Delpo La Raquel Correa Pero es que Estas hueás son muy viejas Tú Ustedes Un Y vos No Pero 1990 Almorzando en el 13 1994 Y eran como Programas Este programa Era un programa De ¿Y era la misma señora? No Parece Espérate Hay un caballero No Está Como que está Regala Sí Resumen De Almorzando en el 13 No Y después Era conducido Por otra gente Sí Pero Era un programa De contingencia Y Política Almorzando en el 13 Bueno No estaba Ni ahí Cuando Chivo de esa hueá Nosotros Nos acordamos Del nombre Y de los comerciales Porque veía Mucha tele Pero veía Y mucha hueá De todo Había de todo Era nuestra internet Era la única manera De poder informarnos Y tener Algo ¿Cachai? ¿Qué dicen acá? Dicen El Teacher Claudio Dice El otro día Vi un video Del cierre De transmisiones Del 13 Y es increíble La cantidad de gente Que le daba miedo A la hueá Que tengan un sueño Reparador ¿El cierre? Sí Dice Que tengan un sueño Reparador Y nos vemos mañana Si Dios quiere Onda Así como que Voy a despertar Muerto Pero si esa hueá Es verdad Pero que te lo estén diciendo No es gracioso A ver Cierra transmisiones Canal 13 A ver ¿El del angelito? ¿Es ese o no? No sé si será el mismo Inicio Ah El del angelito Del inicio Aquí dice Cierra transmisiones Un CV de TV Canal 13 1991 Del 91 Más Más de nuestra Generación Vamos a verlo Para cachar que dice Hay quien sea Ha transmitido Universidad Católica de Chile Televisión Miembro de la Organización de Televisión Iberoamericana Y miembro asociado de la Unión Europea De Radio y Televisión Debemos recordarles Que toda reproducción Parcial O total De esta programación Está penada por la ley Nos despedimos de ustedes Muy cordialmente Deseándoles Un reparador descanso Y un feliz despertar Buenas noches Y hasta mañana Si Dios quiere Oye weón Pero que chucha Y dice Despertáis muertos No despertáis No despertáis Estás weando Que como despertáis muertos Despertáis muertos De la risa Claro Muertos sueños Oye pero Despertáis muertos sueños Esto es lo que pasa No pero Oye palo yo Si Dios quiere ¿Cuánta gente Cuando dan este Cierre de transmisiones Habrá muertos Espérate Lo que No Lo que pasa es que Cuando tú Yo creo que te da En entrada la depresión Cuando llegaba la hora Y que te pasara esa weá Porque decís Conche tu madre Son las 2 de la mañana Weón y no me dormí Yo nunca me desperté Yo nunca No a ver Pablo Que la gente que tiene que ir a trabajar Ir a una oficina temprano Nunca me acosté a esa hora No Cuando chico Nunca me acosté tarde Ya pero Había gente Muy poca gente trasnochaba Ahora es muy normal Por eso digo Ahora es muy normal Que me acosté Para dar a la corneta ¿Cachai? Yo me he puesto todos los días Como a las 2 y media A las 3 de la mañana Sí Es pésimo Por eso tiene esa cara Pero antes En los 90 Estamos hablando de los 90 Sí Cuando éramos chicos Teníamos entre 10 Y 15 años Y 15 años ya Nunca nos acostamos Después de las 9 de la noche No, estás más loco Porque el colegio Hicieras fin de semana Onda te acostás Y temprano igual Porque el otro día Estás y onda pila Temprano Exacto Haciendo weas Jugándose Al hoyo Pero nadie Pero nadie trasnochaba Cuando uno era chico Ahora los cabros chicos Culeados Con el celular A las 2 de la mañana Sí Pero esa wea Ya depende de los papás Qué terrible Pero en realidad Nosotros nunca Travesnochamos Yo nunca me quedé Hasta tarde No, yo tampoco Cuando ya Adolescencia 16 años 15 años Cuando había algún cumpleaños Cuando había un cumpleaños Un carrete Y íbamos Y ya A la 1 Para la 2 Era el que estaba Y no se durmió En el sillón Cuando la cachaba O cuando ya empezáis A tomar copete O cuando ya empezáis A sentirte esa wea Es como Yo me acuerdo De una vez Alán Carme Me invitaron A un cumpleaños Del Tito Creo que fue Un grupo de amigos Metaleros Que tenía yo En esa época Y Una vez Bueno Yo usaba Abrigo largo Como 98 O 99 Como Matrix 98 o 99 Estaba Matrix De moda Parece Nio Claro Con bototos Largos Pantelones Pidillos Bien apretados Y con Y con chaquetas Así largas Me creía Me creía la baja No pero era otra onda No era tanto Por nido Ni hueá Porque era muy De moda El tema De los abrigos Largos Y los bototos Y toda la hueá Y Una vez Curado En la calle Me dijeron Me dijeron Te hice una carrera Porque íbamos al carrete Del Tito Y yo estaba curado Ya estaba De vino Puro tomando vino Vino Te he hecho una carrera De aquí Allá en la esperada Y con chaqueto Me saqué la mierda En la mitad de la carrera Así borrada Rodé Y me dijeron Los carros Me decían Oye Vi un saco Rodado Porque estaba Con el abrigo Y me paré Así muy fresco Y me di Y me presionó Un covete Y yo Ya Y tomando De la caja Mira que ordinar Un tocornal De la caja Un tocornal Creo que era ¿Tocornal es el que sale El viejo así? El viejito Con el monóculo Monóculo Sí Y de ahí me fui al carrete Después Vomitando así Todo Y en esa época Me robaron un montón De música Oye ladrones Sinvergüenza Oye A mí me gustaba Mucho este programa Me lo estaban comentando Hace un rato En el chat No me acuerdo Este Se llama Árbol iris Y creo que una vez Lo vimos también Y sale un Un loro gigante Un pájaro gigante Está Este pájaro Es un loro ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Por qué está lindo? Alcatico Valesco Alcatico Valesco Ahí viene Y era como Tía ¿Pum? ¿Cachai? Sí, sí Ya las hicieron Era bacán Lo daban en este vene Bueno ahí No se llama en este vene Buenísimo programa Me gustaba mucho El ronrón Se llama ese El ronrón Eso es que dije Pues Katita Pero Disculpame Pero No Qué jovencito Estaba ahí El trío Como 27 años 25 ¿Cierto? Era jovencita El pájaro le tiraba por las calles Y no sé Este tipo de niños Buen 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 ¿A la gente a muchos les gustaba la gati en esos años? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde estabas sentadas? Era un palo ¿Qué no sé? Hueón Mira Por favor muestra a la gente ahí que tenía el video Eh Hueón Haciendo un programa sentada en pedazo de palo de lado hueón Un peso de palo de lado Cargo el dolor de espalda después Sí Era linda La Katy Covalesco Linda Sí La Katy Covalesco La Calacón No La Katy nunca me gustó Nunca me llamó la atención Pero la Katy es muy bonita de cara Tiene una facción de cara Muy linda Este ahí se sale el tema de la Katy Sí Llamó mucho la atención por ese lado En un cajón De palo Ahí está En un cajón de palo El Hugo Mira Mira Hugo Uh, uh, uh Uh, uh, uh Aún es bonita Sí Es bonita Sí Obviamente todavía está guapa Bueno Pero Sobre todo Ella La Katy nunca Era una de esas personas Que nunca se ha hecho nada Ella misma lo ha dicho De hecho Ella tiene el pelo blanco Ahora Pura escana Y si no No estoy ni ahí con nada No se ha hecho Ni arregló la cara Hueón Ni una Acepta su Rejez Como debería ser Oye Ese arbolíric que mostraste del 92 del 92 al hoyo que lindo que linda la televisión ya vimos los toppings los vimos en en el canal de youtube si, bueno, a los que están recién llegando los que nos cachan, es que nosotros estábamos en youtube y pusimos algo, algo que no sabemos todavía, estamos entre dos cosas y nos cagaron y nos plantaron la pata en la raja para que ustedes sepan estaba moviendo horto por el y nos cagaron en fin otra cosa que pasa queso que es esto que te imaginas tu que es cuanto vale el show tengo ganas de bailar aquí lo voy a escuchar este one del leo, ¿cómo se llama? esa parte de ahí caprile el leo caprile leo ¿la furcade? sí se murió enrique y les ponía peor nota ah, es que no le gustaba ni una wea a este calle al calle no le gustaba nada pero decía ¿qué hiciste? aquí va a quedar la grande este y hoy en one case se hacía el humorista había de todo la modelo la furcade que tiraba la talla ah, la Sandra Osorio ¿y a poco no? ¿quién estaba? a ver, vamos a ver quiénes estaban así como de jurado de panelista me acuerdo que en alguna cuesta ahí está ah, sí ¿por qué vamos a llamar? ¿Sandra Osorio o no? algo Osorio vamos a partir con tono Osorio, pero en la vellora Osorio no, Marcela Marcela Osorio la Marcela Osorio el tío Natalia de la furcade así es le dibuja pinta escribe ¿qué más hace? es cuentero dice ah, no en realidad es bien cuentero dice aquí es cuentero y hace teatro y es actor también ¿qué más hace? ¿es karateka? esa parte está de tiempo y con perseguidoras que yo sepa el karate no tiene nada que ver con el arte muchísimo por supuesto no, no sin karate uno no podría sobrevivir no, claro que sí no, sí tiene mucho que ver los artistas necesitan el karate para dependerse de los admiradores yo tengo un tío que es karateka y es súper artista se me ha olvidado Neruda es la karateka eso usted no lo sabe ¿cierto? Paul Kamer ¿cierto? pero bueno el caballero le gustaba ya la contraria y cagárselo pero era era como pasa la agua bueno ponte el video de Pancho Saavedra ¿cuál video de Pancho Saavedra? ¿cuál? ¿cuál video de Pancho Saavedra? ¿cuál? oye, recuerden chiquillos mandar su mensaje aquí nos dejó mensaje de nuevo la afro ya, a ver a ver vamos a escucharlo porque no sé qué oye, ¿qué pasa con Corky? Corky la serie que pusieron la versión chilena que se llamaba La Guardia ¿se acuerdan? oye, otro ratito freak ¿sabían ustedes que la voz de John Bonachon la hacía el compadre Moncho de los Venegas loco? el memito el memito mira los Venegas voy a poner los Venegas no podía faltar el momento sí, nos muteamos perdón chiquillos perdón estamos muteados perdón no, estaba poniendo los Venegas estaba poniendo los Venegas estaba hablando de La Yoya sí estaba el abuelito acá no me acuerdo cómo se llamaba y La Yoya La Yoya era una vieja muy bacán me acuerdo que siempre los agarraba todos para el hueveo después al final era como y ya la señora ya no ya no no podía hacer nada y tenía unos unos diálogos súper cortos solo para tirar para guayar al pelado nada más la paulita la paulita jovencita este hoy día es política la paulita ahí está el memito se supone que el memito en la historia después se fue como para el sur así po y de ahí no salió nunca más hasta que creo que hubo un episodio donde apareció el memito es gigante es un guón grande ¿por qué lo habrán sacado de ahí? ahí dice el Totoro que dice el memito se aburrió del programa y se fue pero es cuático ¿cuántos duraron estos guenones? gatos de la vega dice una temporada que la actriz ya había fallecido pero seguía en la serie fuera de pantalla ¿cómo es eso? ¿cómo es eso? como que era estaba viva en algún lado una cosa así entiendo no aquí dice que se dedicó a estudiar memito esa era la razón y no le daba el tiempo para participar en la serie está bien otro tiempo que bueno los venera oh ¿cómo se llama este hueón? este ¿cómo se llama este hueón? este hueón después desapareció de esta serie y volvió más adelante buscando a la paulita porque le gustaba la paulita ¿cómo se llama? el pink el pink la moda bueno si los venera fueron los 90 reales tremendo tremendo los venera me gustaban un montón después los venera eran muy distintos porque estaban estos que eran días como del 2000 eran todos más viejos el pelado seguía trabajando el palote viejo odioso y después la paulita metió a su hija que es su hija de verdad igual a ella aguante mi alcalde dice el que él se tuvo que retirar de alcalde por problemas de salud el problema es con la memoria creo el pelado el pelado venera no porque tenía problemas él tiene problemas de salud de hecho la señora lo cuida no tiene así no está cagado pero tiene problemas vale yo van a reír los 80 como van a reír los 80 o sea la serie los 80 van a hacer una continuación que va a ser de los 90 pero no va a estar Juan Herrera y va a estar la funada de la Loreto de Aravena ahí quedó la serie mira me recordaste a lo de Góngora con la Paulina Urruta ella también esa historia que tiene ella es Paloyo se llama Augusto Góngora si Augusto parece que se llama así es Paloyo pero él falleció al final o no 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 si está vivo tiene esa güey tiene Alzheimer no Alzheimer sí Paloyo bueno Paloyo y hoy Felipe Abello en el secupeo usted lo veía en el Felipe Abello en el secupeo no era muy bueno ¿cómo se llama? ¿cómo le decían ahí? ¿a quién? el pececillo el pececillo mejores momentos de Felipe Abello en el secupeo aquí él era muy funado hoy día y hasta funadísimo este humor pero él cambió su humor cambió su humor hoy día es más blanco no sé no sé blanco pero así como el hueón que era oye yo quiero un pedacito de esto ¿por qué no me daño? saquen que no necesita a Tonka para satisfacerse de su sexual este hueón se agarraba para el hueveo a todos los hueones aquí agarraba todos los hueones para el hueón a ver ¿sabes a quién? algunos sketch que el hueón a ver ha sido pura huea sí vos que cheque a Abello a este hueón el director de ese cupe el director de este programa vamos a comer turrón vamos a comer turrón el director de este programa era quien le pedía a Abello hacer toda esta trontera ¿en serio? sí fan racing le decía hueón esta hueá la está rompiendo sigue sigue hueando sigue haciendo esta hueá ¿cachai? el loco se soltaba decía ya tengo permiso me habían volado claro mismo el hueá hueía hueía a las minorías pero lo hacía de otra manera no era la la típica hueá como el hueán este del 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 morández con compañía que era un gay hueón que hueía no este hueán como que hueía de otra forma pero entonces igual era fundable obviamente entonces aprovechaba que hueía a todos los hueones estaba ahí el claro cuando salió Rey Feo el hueón estaba en el canal lo contrataron en el canal 13 después del éxito que tuvo aquí en ese cupeo lo contrataron en el canal 13 y en el primer día del programa el hueón se empelotó y se tiró a la piscina en pelota y lo echaron al dinero a ver 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 me gustaba la video de este y el anterior a este donde hacía puras tonteras en la televisión cuando decía iba a la calle así como reportero y le decía a la gente usted quiere ser famosa a una abuelita por ejemplo y salían todos los programas en televisión de la noticia en un matinal les ponía por detrás en entrevistas les ponía detrás las cámaras y salían todos los programas salían así en el matinal y vamos con un contacto y del fondo salía bello con la señora así me pareció era hueena qué rico es qué cuestión ¿se acordáis de la boda de Zamorano con la no que al final un día antes del casorio lo cancelaron con la ¿cómo se llama esta una? la quenita con la quenita por el Zamorano con la quenita ¿cierto? Palollo esto también fue toda una una teleserie cuando la quenita llegó coja ¿pero esa hueá no fue con el Chino Río? ¿o fue con Zamorano? ¿pero esa hueá fue con el Chino Río o no? no Zamorano pero bueno me acuerdo pero fue así pero Palollo no, si fue con el Chino Río si el Chino Río no me acuerdo pero ahí esa era la farándula de esos años ese tipo de farándula hoy día en Chile no existe ya no hay farándula ya ya no existe la farándula acá muy pocas veces ahí programas donde meten meten esa hueá cuando el Chino andaba me ando hueones en las discotecas ¿cómo alguien no le pegó a ese saco hueá no le hicieron nada pero si el Chino Río mira el Chino Río fue el cual no podemos decir nada de su desempeño como tenista el cual no era bueno el culiao pero como persona es un saco de hueá se sabe aparte con el Chino no me importa un pico que sea número uno no le da derecho a hacer el agua que quiera para nada mucho Totoro dice que el Chino tiene Asperger puede ser muchos 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 deportistas tienen Asperger o tienen es que no se dice ya no tiene Asperger ya no se dice así un grado de tea un grado de tea un grado de tea un grado de tea va a chequear me encanta el turrón man no se si a ustedes les gusta el rique gaete si yo tambien creo lo mismo que este un saco hueá osea Chino Río a mi tambien pienso que es un saco hueá y una hueá no 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 un tea culiao un saco tea no si es que Chino Río es un saco hueá no más porque es un hueá que lo tuvo toda su vida entonces un hueá que lo tuvo toda su vida hacía lo que quería va a ser siempre un saco hueá ok y que tambien todos le aguantaron a la hueá exactamente si es por eso pero pero esa época era cuando el Chino a Río andaba meando hueán 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 la cámara se mueve si esto si lo que pasa es que la cámara se mueve con el piso ay polo asustáis a la gente pues creen que nos están penando o algo es que este piso vale corneta como se llama este piso flotante no si flotante estamos arriba de una nube pero es un piso flotante como como el hoyo entonces la hueá tú hacía así y se mueve todo no haga nada no tirite no tirite bueno un piso levitante levitante como el Chino mira si no no es bonito el piso la verdad el piso flotante como el Chino ya oye vamos a estar viendo acá que más han visto que oye hablamos de hartos programas de harto harto programas eso es lo que te decía por marco eso es lo que te decía mucha hueá programas infantiles de información noticia de humor ¿qué tenemos hoy en día? ¿y día qué hay la televisión hoy día? porque yo no consumo tele tengo entendido que ya están los matinales no sé si todos los canales pero hay matinales está el la noticia dos veces al día o tres veces al día oh pati perro ¿te acuerdas de pati perro? no ¿qué es pati perro? sigue comentando lo que estaba diciendo lo que tenemos hoy en día la noticia a cierta hora dan teleseries de las repetitivas y sería todo ¿o no? no hay ningún programa especial creo que el 4 o el 5 tienen programación especial como por ejemplo un programa de la conserva MILF creo que se llama sí ya ese es uno mira la hueá no pero ya no está parece que se ha acabado se ha acabado está el precio de la historia y por ahí dan unas series antiguas dan ¿cómo se llama? la familia Adams dan el precio de la historia y dan el superagente 87 88 ¿cómo se llama? es muy mal esa serie ¿todavía ahora no dan? sí bueno en el UCB no sé no sé sigue llamándose así oye córtalo con la mano no sé aquí con los dientes por favor ya es arqueroso no sabes qué uso me lo estoy robando mira agotando ya mira programación de televisión en Chile hoy hay pura hueá el día me lo he pensado mira por ejemplo en la red tienen puro puro infomercial en la que la red culiá vale callar para el canal así como comisario rex a las 2 de mañana bueno dan comisario rex bueno es bueno comisario rex es bueno oye gaete dan comisario rex en la red hueón que chucha la red comienza a transmitir a las 3 dicen van a las 5 de la mañana no a las 3 comienza no mentira no en las 5 de la mañana siguen sacando a las 4 cierra transmisión y a las 5 abre con Swiss Natural Labs publicidad en el usb tenéis talk show más vivi que nunca que debe ser el programa la vivi de 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 la vivi mira no tiene idea que la vivi somos un plato lo dan ese es un buen programa pero es entretenido de hecho cocinan también uy ahí está miel está nuevo también entonces sí no pero es que ahí lo lo vuelven a poner son los programas que vieron antes canal 13 televisión divina comida contra cara hoy día dieron contra cara en el canal 13 que buena película que buena película contra cara va mi contra cara y con él son mis dos favoritas de Nicolas Cage buenas películas muy buenas películas un ángel enamorado me gusta oye ahora están dando el día menos pensado en TVN verdad que volvió esa wea oye calmado dice desde las 0045 hasta las 2.15 pero hace rato terror dicen todos los canales valen callant hoy día chiquillo ni uno se salva ni uno la divina comida he visto yo eso es lo que vi alguna vez pero como para cachar que cocinaban los famosos hablaban alguna wea pero sería viste el precio de la historia pero es que estos son otros canales de cable o no estoy viendo pero es que no tengo como ver así como la parrilla semanán de los programas de televisión chilena pero es pura wea porque hoy día lo que más se mueve son los matinales donde el matinal del 11 del Julio César es el que más ven tengo entendido yo pero y el resto yo no sé qué más dan en la tele pasa palabra en el 11 en la tarde dan otra wea de concursos del 13 del cárcamo el 13 y eso es como lo que más conozco actualmente la TVgrama uy la TVgrama ahí daban el ahí tenían el la programación completa de la semana del mes o no la semana TVgrama mucho más este es Pati Perros Maruro te voy a mostrar es un programa que daban en TVN que mostraron a los chilenos por el mundo este fue el que fueron a Japón y allá había unos chilenos viviendo y la wea y hablaban de la vida de cómo es vivir en los países en los diferentes países donde viven es como el programa que dan ahora en el 13 ¿no? claro porque en esta época era como más impactante porque la globalización es desconocido claro la globalización no estaba no era una wea tan grande como ahora ¿sí? ¿viste? ¿viste? el paseo ahumada de Tokio con algunas diferencias eso sí un modesto y pequeño local de 20 metros cuadrados cuesta entre 4 y 5 millones de pesos al mes para el hoyo ¿ah? era bueno siempre ha sido caroja por pero que cuate que cuate que había un chileno que tuviera una joyería en Chibuya ¿eh? ¿estas unidades? éste era 400 mil 500 mil ¿de qué parte? de unos 60 países ¿vale? tiene de todos locos ahí ¿eh? pelado de tonado ¿eh? esto es de Chile este pescadito es una obra de arte hecha en Chile es de la pildad a los japoneses les gusta mucho el pescado cuate como un Japón en los 90 era otro mundo ese era el futuro en los 90 Japón ir a Japón era otro otro planeta hoy día ya es una hueá más cercana hoy día uno puede decir ah punto plata me voy a Japón una semana una semana ¿eh? más de un mes sí sí bueno esa época era el sueño para mucha gente ir a Japón conocer Japón porque no pero es que ahora la globalización hizo lo suyo y bajó un poco toda esa distancia tan grande tan grande que había de Japón a occidente ya no es tan una hueá tan rara como eran esos años así que en los 90 se ocupa cualquier joyería así que el loco no la tiene que haber ido tan mal no el weán se debe haber hecho pero se debe haber forrado ¿de qué? ¿cómo se llama el loco? no sé ni me acuerdo el nombre pero se debe haber forrado oye eso es la 1-20 ¿cuántos ratos llevamos transmitiendo? llevamos 1 hora 20 acá en Twitch y hicimos 1 hora 14 en YouTube oye weán que no hayan cagado el video me da rabia porque a ver ni siquiera tiene copyright la weá ah sí nos bloquearon está bloqueado mira en todo el mundo vamos a ver que nos bloqueó aquí vamos a cachar ah ¿se puede ver ahora? sí vamos a poder ver roble de tambores hagan sus apuestas ¿qué fue? la mecha con puré o puré con mecha o fue el tema de la ley no ninguno nos dio no fue lo del chingado en Amores Mercado cuando salió el chingado de la cárcel esa weá nos cagó mira la weá ¿la estáis weando? mira la weá vamos a cortarle vamos a sacarlo para después poder bajar el video mira mira ¿y cuántos anos duró? no fueron como 3 minutos 2 minutos bebé neculeado ni siquiera fue lo del lo del puré con carne de chá Ander Nochenal dice había un programa que se llamaba Banana que daban en el 13 y era una parodia CQC pero eran unos monos y la canción chancho extremo no me acuerdo esa weá no tampoco fue no se puede monetizar el video con TNAID parece que fue ¿no? no sé weá creo que sí pero bueno hay que esperar ahí que se procese para poder quitarle el bloqueo bajarlo cosas raras que yo no entendía y que después ¡ah! ya me acuerdo ¿qué? Banana Canal 13 salía el guruguru monona esta weá salía el guruguru pero no 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 era banana en pijama no tiene nada que ver no este ¿o no? aquí ¿en qué? ¿en qué? ¿en qué? ¿en qué? ¿en qué? ¿de este programa era? guruguru tenía un tema y la hueá es bacán guruguru me encanta guruguru me doy risa porque no se le entiende ni la hueá ¡ah! dicen que el guruguru vuelve ¿a dónde vuelve? ¿qué habla? ¿o vuelve el gurito? ¿el guruguru o el gurito? igual sería bueno volver al gurito ahí la dejo antes de que vuelva al gurito quiero mi espacio con mi club mi club disney así que déjate con eso y yo te dije que lo quería los viernes en la tarde porque yo los viernes salgo a las 5 de la tarde y podría tener mi espacio a las 6 7 ¿sí? 6 o 7 y media ¿no? no sé ¿cómo no sé? veamos ya que vuelve el gurito detonado dicen ahí están diciendo que vuelve el gurito detonado no no el gurito la lleva gurito puede volver al colemono yo ahí la dejo puede volver como personaje del club disney primero el tatuaje por polo ya no el tatuaje ¿qué tatuaje? no sé de qué están hablando yo el 14 de junio me voy a tatuar me voy a tatuar me voy a tatuar me voy a tatuándome los brazos con el nicolito ya oye estamos por nos dejemos hasta aquí por poto ¿viste? tú estres accidentados programas estuvo extraño el día y más encima por la wea que nos van a ir el copyright malo el copyright el chingado por el chingado por tema musical pero no por esa wea y un blooper más encima fue por eso ¿no? ¿qué cosa? ¿fue el blooper de...? no no o sea parece que no no fue cuando mostramos Amores de Mercado pero weón mira la wea la chucha no le mostramos ni una wea fue por culpa fue por culpa de TVN TVN culio TVN culio nos cagó la vida nos cagó el programa ven que TVN ven que TVN no no nos bloquearon Mr. Bowie estamos ahora fuimos a a a quitar ese segmento con la idea de que nos liberen el video así poder bajarlo y ahí poder después unirlo con este otro segmento y así subir el video completo pa' todo si por litia ok así que nada pues nada que hacer bienvenido a YouTube al YouTube ya no hay que hacer pero me la wea me la wea y se me da rabia me fuimos una wea una toltera la wea mala la wea mala ya ya oye saludamos a toda la gente que nos está acompañando más de 100 personas agradecemos la buena onda que nos acompañaran por acá nos hayan dejado aquí su cariño nos sigan recuerden seguirnos acá en nuestro canal de Twitch para que estén atentos cuando estemos haciendo más contenido aquí en El Morado porque vamos a seguir haciendo contenido aquí en El Morado vamos a seguir desarrollando las versus la Malu quiere hacer su espacio yo no sé si lo quiere hacer en YouTube o en El Morado podría ser en El Morado porque así puede ver videos de Disney no me no me banea pero dime tú ¿qué es lo que te gustaría hacer? ¿cuál es la idea del programa? a ver mi programa va a ser de que vayamos descubriendo y jugando juegos de Disney y también viendo de que porque son muchos de películas entonces para ir viendo similitudes y jugar claro y que no me vayan a ¿cómo se llama? restringir el video porque copyright no sé si así tendría que ser como por Twitch para que no ween total cualquier cosa después se duele a a YouTube gracias por este programa cabros desbloquearon recuerdos trancados por traumas dicen ahí mira oye y el cierre de transmisiones deberíamos terminar con ese oye oye el cierre de transmisiones de ganar 13 a ver por su cierre de transmisiones por su pollo si po como corresponde oye ese no es que el antiguo el angelito vamos con este con el cierre de transmisiones chico con el mundo de topollillo también a la camisa vamos con este bueno debería colemono tiene que hacerse un cierre de transmisiones propio colemomo colemomo me parece debería hacer ha transmitido universidad católica de chile televisión miembro de la organización de televisión iberoamericana y miembro asociado de la unión europea de radio y televisión debemos recordarles que toda reproducción parcial o total de esta programación está penada por la ley nos despedimos de ustedes muy cordialmente deseándoles un reparador descanso y un feliz despertar buenas noches y hasta mañana si Dios quiere hasta mañana si Dios quiere chiquillo cabrón si Dios no quiere bueno manes vamos a despertar muertos vamos a despertar muertos 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 de sueño sí vamos a despertar muertos de sueño ya chicos cuídense mucho cuídense mucho que estén muy bien un abrazo muy grande para cada uno de ustedes espero que les haya pasado bien esta noche de viernes cuídense mucho nos vemos en otra edición de cachilupi para los que oye recuerden para los que les gusta la lucha libre este domingo tenemos el pay-per-view de All Elite Wrestling Double or Nothing por si quieren ir a ver al Discord de Cole Mono ¿cuándo hay programa? Discord. espérate htps htps slash slash discord.io slash cole-mono vayan al Discord de Cole Mono háganse una cuenta y vamos a raidear a alguien de los que seguimos vamos a raidear a la pa'ú a la pa'ú debe estar jugando alguna o no está hablando pero le voy a mandar un abrazo ¿quién es pa'ú? a una chiquilla que hace stream todas las semanas le vamos a tirar unos followers para ver si la siguen oh se fue se desconectó no hay nadie conectó no sé no sé a quién tira el de ahora váyanse a acostar cabros son casi la una son la una y media de la mañana váyanse a hacer el tutu para que mañana tengan un link la idea la idea de hacer raide es pa' que mira vamos a hacer esto los vamos a raidear a este canal para que los simpson buenos los simpson buenos a ver ¿se puede hacer así o no? mira está bien ya nos estamos viendo cuídense mucho nos vemos con los detonados la mejor manera de apoyar cuídense mucho la mejor manera que son los detonados del último mes cuídense mucho vayan a ver los simpson disfruten de los simpson buenos así se llama los simpson buenos porque deben ser así como los mejores episodios de los simpson las primeras temporadas así por eso así que cuídense un abrazo grande que estén muy bien adiós chau cuídense mucho chau chau rey ahora chau menos no Gracias por ver el video.